Vamos con demo, a tope. Ey. Vale, aquí. Volumen. Toma. Y ahora se me escucha doble porque es el stream. Ahí. Ya estaría. Tiene idioma que lo representa con números en vez de con... Lo representa con números. O sea, 0, 1, 2, 3, hay que jugársela. O sea, si nos toca chino, pues yo que sé. F en el chat. Está todo en inglés. Hostia, nada, pero... ¿Languaje? Lo cambio pero no hace nada. Vale, maravilloso. Después de 6 años esto funciona espectacular. Seguimos. Siguiente cosa. Está deshabilitado, que solamente está en inglés. Vale, vale. Toma ya, está espectacular. Más cosas. Vale, esto yo creo que está bien así. He bajado la música a un huevo porque se escuchaba un montón. O sea, que creo que ahora irá bien. Ahora me dirás tú, machote. Mira, machote, tu casa está a la derecha. Mi casa está... Sí, mírala. Lo puedes mover. Esto es lo que te dije del águila. Te montas en águila y la puedes mover. Ahora, vamos para allá. Iniciar. Nuevo personaje. Crear. Vale. Aquí esto va a ser todo el stream, ¿vale? Va a ser creando el personaje. Hay que elegir el nombre. Así que eso va a ser la segunda parte del stream. Primero vamos a lo primero. Vamos a elegir una raza. Humanos. Ojo este. Este es feísimo, machote. Este es feísimo, machote. Este es el orco. Este es el orco. El orco. Cuidado, eh. Escúchame. El goblin tiene la nariz que parece un reno de Papá Noel. No me digas que no. Mira, machote. Tiene que ser un goblin. Un goblin rogue. A ver. Oh, ojo, eh. Nandeth también. No muerto, machote. No muerto, eh. Eso no está mal. El no muerto tiene ahora un bioma propio. Ah, ¿sí? Ostras. Un bioma no muerto. Tipo, no sé cuál pillarme, eh. A ver. Para un rogue, ¿cuál queda guay? ¿La rana o qué? El machote. No. Un rogue de toda la puta vida ha sido un no muerto. Para allá, machote. A por los no muertos. Hay un antes de estos. A comer los calaveres. Sí. Mira, si eres chica tienes pelo. Pero no piel. O sea, por algún motivo nace el pelo de lo que viene siendo el cráneo. Vale, aquí tenemos el de chicos. Vale, clase, un rogue. Esto está muy claro. O sea, vamos con las dobles espaditas a meter leñas. Y la cara... Ah, mira, ¿le puedes cambiar la cara? Bueno. Bueno, eh, sí. La cara. Siguiente cosa. Mira, me lo voy a poner... Yo qué sé, me lo voy a poner... Azul o qué? Azul... Le puedes poner pelo de puta madre también, eh. El rojo, machote. El rojo, como los vampiritos. Ahí, pum. El corte de pelo. Poca broma, eh. Mira, te lo puedes hacer así, con un peinado super guay. Eh, ¿qué te parece? Que parecen aquí las vías ferroviarias. Y Quimera acaba de entrar y dice, LOL, lo quiero. ¿Qué tal, Quimera? ¿Cómo estás? Bienvenida al stream. ¿Cómo va la cosa? Estamos jugando al Cool World después de 6 años. Este juego lo jugué en 2013. Tira. Tira por ahí 2013. Nada que no haya llovido. Vamos a hacer aquí un puncarra. Este es más calvo que la hostia. Buen día, dice Quimera. Muy buenos días, Quimera. Y el que estás escuchando a mi lado es Demo, que ese te sonará. Y muchas gracias ahora Flecha Aberrante, parte de la comunidad. Así que muchísimas gracias Flecha por ese follow y bienvenido a la comunidad. Madre mía, esto me recuerda a las cosas esas que hace de plastilina de pequeño. Que las trujaba. Sí, tío. Y salía por los cosas estos de plástico. Vale, pues es que no sé, de pelos no me gusta ninguno, tío. O sea, son todos feísimos. Bueno, aquí mira. Mira, vamos a poner este mismo, ¿vale? Este que es el menos denigrante. El que parece una que estamos en cana. El que parece que estamos aquí... Yo que sé. El que parece que tengamos pelos, pero no lo hemos elegido nosotros. Y lo vamos a poner verde. Bueno, espera. No, rojo. Para que haga juego con los ojos. Ya empieza. Ah, con los putos colores. Hombre, machote. Este rojo, eh. Aquí hay muchos rojos. Hay que elegir un buen rojo. Ahí. Ese es, eh. ¿Qué te parece? Toma ya. Pues venga, ya estaría. No, hombre. Rechal, venga, a correr. Ya lo tenemos. Ahí está. Ahí ya podemos movernos. Toma. Espérate, machote. No está bien cuadrada la imagen. ¿No? Ah, no, es verdad. Vale, espera un momento. Esto lo arreglo un momentito. A ver... Pues entonces el menú de inicio tiene resolución distinta ahora, eh. Porque el menú de inicio sí que lo he cuadrado bien. Ha tenido seis años para hacerlo, machote. Tiene que estar de puta madre. Está espectacular. A ver, un momento. Vale, esto es aquí. Vale, vamos a bajar esto. Y muchas gracias. Ahora, ahora miro a ver quién ha sido. Dan un segundito que estamos cuadrando. Snake. 12-0-6-0-1. Ahora es parte de la unidad. Así que muchas gracias, Snake, por ese follow. Vale, por ahí, ¿no? Ahí se ve bien. Ahora sí. Por ahí ya se ve bien. Por ahí se ve bien, ya. No, pues ya estaría perfecto. Ya lo tenemos, ¿vale? Ahí está. Nos hemos hecho un rogue que es... Toma. Ahí está. Toma ya, chaval. Toma ya. Hostia, como mola. Madre mía. Ay, machote. Ay, Dios mío. Es que... No sé, machote. Me recuerda... De momento es idéntico a lo de 2013, eh. De momento. Eh, eh, ojo. Aquí es donde morías, ¿no? Aquí es donde reapareces. Háblele, háblele a la señora esa. No, no se le habla. O sea, no se le puede hablar. Aquí, si mueres, si amochas, apareces aquí. En la más cercana era. Háblale, háblale. ¿Se habla? Con la E, con la E, háblale. Con la E se escala, machote, ¿no? Pues hazle cosas, hazle cosas. No le puedo hacer nada, machote. No le puedo hacer nada, machote. Me está aquí timando. Y Snake dice, hola, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Snake? Bienvenido al stream. Y, eh, Lee dice, ¿qué horas son estas de iniciar stream? ¿Las 5.44 AM? No, no, no. Qué va, qué va. Me he tomado mucha tranquilidad para levantarme, eh. Muchísima tranquilidad. Son la una menos cuarto de la tarde. O sea, flipas. La una menos cuarto. Madre mía, me gusta el mapa, eh. Me gusta mucho el mapa que tengo arriba a la cabeza. Apreta el mapa, machote. Apreta el mapa. Toma. Vale, aquí lo podemos mover. Hostia, eso está muy guay. Además, te pone el puntero. Te dice la cantidad de metros que hay de un sitio a otro. Esto está brutal, tú. Me gusta mucho, eh. Esto me gusta mucho. Y te aparece aquí tu icono para que no te pierdas. En plan, dando vueltas. ¡Oh, un poblado! Vamos a... Vamos a ir al poblado. Clícale, clícale. ¿Se le puede clicar? Sí. No. Sí. Se tiene que poner de alguna... Con alguna tecla... Aquí, esto. Hostia, lo has liado. No. Así, ya está. Hay una tecla que lo pones como una estrellita en plan favoritos. ¿Ah, sí? Sí. Ostras, a ver. Ojo, aquí hay lava, eh. A ver. Uh, madre mía. La que acabo de liar, eh. ¿Dónde está el poblado? Se me había perdido, ¿no? Hala, pues ya no he poblado. A ver. Tiene que haber algo por aquí. No sé qué teclaes. Ahora te lo digo. Buenos días. Dicen ahí. Dicen, ¿de qué va esto? Bueno, básicamente es que Cube World hoy ha salido la beta abierta. Bueno, la beta cerrada, perdón. Para los que tenían Cube World, para los que se lo pillaron en 2013, como es mi caso, nos dejan jugar... Nos dejan jugar un poquito. Nos dejan jugar un poquito porque creo que no puede subir de nivel y cosas así. Pero vamos a ver qué cosas han metido. Tiene que echar un ojo. Y oficialmente sale el mes que viene, creo, ¿no? ¿O cuándo salía? La semana que viene, día 30, lunes. Ah, pues mira. Antes del mes que viene. Un día antes del mes que viene. O sea, que eso. La semana que viene viene. Y Snake dice, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal te va? ¿Todo bien por aquí? Todo muy bien, tío. ¿Y tú qué tal? Vale. A ver, un momentito. Voy a ampliar la cámara, que siempre pasa lo mismo. Voy a hacer un pedazo de zoom a la cámara. Ahí está. Vale, ya está. Y se me había olvidado que esto hay que hacerlo cada vez que inicio el stream. Ahí. Hay que averiguar, machote, cómo se pone la estrellita, ¿eh? Sí, eso hay que averiguarlo. De momento no sé con qué tecla es, pero... No parece que haya ninguna. ¡Ostras, que me he hecho invisible! ¡Lol! Mira eso. Ojo, ojo. El rock es poca broma, ¿eh? Y puedes pillar, y puedes pillar Moor Rooms y cosas. Y Balans, dice... Buenas, ¿qué pasa, Balans? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Pues no sé cómo he hecho para hacerme invisible, ¿eh? Le da la F, creo. Pero no se... No se vale invisibilidad. Dragon Root. Una raíz de dragón o algo así. A ver... Ah, mira. Dura un tiempo y ya está. Y, eh... Madre mía, Mecos. Dice... ¿A qué está jugando? Buenas. ¿Qué tal, Mecos? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Y muchas gracias por esos 10 pinchitos que acabas de donar. Estamos jugando a Cube World ahora mismo. Cube World es un juego que salió en 2013. Yo me lo pillé en su día. Y estaba súper hypeado. O sea, me lo pillé con unos amigos. Yo tenía... Tenía... Tenía como... 16 años. Tenía 16 años por ahí. Pues me pillé... Sí, yo creo que sí. No, menos. ¿Menos de 16? Sí. No me acuerdo. La verdad es que no me acuerdo. Yo creo que eran 16, ¿eh? Pero bueno. Yo tengo... Tengo 23. O sea que... Ostras, ostras. Que nos revientan la cabeza, ¿eh? Pero a los machotes, pero... ¿A dónde va? Pues a pegarme a los caracoles, machote. He visto ahí unos y he dicho a la paella que se van. Madre mía, tío. Es que me acaban de reventar la cabeza. Tengo 0 de vida, pero no... Cúrate, cúrate. Pero no hemos muerto, tío, con 0 de vida. En el menú tienes los controles. Ah, bueno, vale. Pero escúchame. O sea, ¿qué les pasa a estos? Que yo que sé, que no les he matado al padre ni nada, tío. Dejadme tranquilo, por favor. Ahora, ahora. Este está solo, ¿eh? A este sí que le damos. Ah, porque estamos... No sé yo, ¿eh? ¡Oh! Y estamos sin manada también, ¿eh? O sea, no podemos hacer ahí gran cosa. Vaya tela, tío. Dice... A ver, un momento. Dice... Dice... Hombre, pues aquí andamos. Perfecto. Y compadre, dice... Creo que Cube World va a romper, dice compadre. Bueno, eso. Lo que os estaba contando, ¿no? En 2013... Uy, en 2013 lo... Me lo pillé y jugué con unos amigos. Nos pasamos la noche empalmándola, jugando. O sea, una cosa muy, muy bestia. Eh... Me pillé a buscar esas cosillas y... Y estuvimos ahí dándole a tope. Y el tema está en que cuando pasaba un tiempo no podías hacer nada. O sea, ya, digamos, habías terminado las cosas que podías hacer y ya no podías hacer nada más. Pero el hombre que lo hizo prometía grandísimas cosas en su página web. Prometía un montón de cambios, un montón de... Un montón de cosas chulas. Que luego no cumplió. Que luego dejó el juego sin desarrollar durante seis años. Y se ve que, bueno, que pilló depresión y cosas así. Y dejó el juego. Y ahora ha vuelto otra vez a... A darle y... Y lo ha relanzado en Steam. Y pues nada, para los que lo teníamos de antes, se nos ha abierto ahí un espacio de beta que podemos... Que podemos probarlo y eso. Así que a tope. ¿Está para consola? Pregunta Luis. No. Yo creo que está solamente para ordenador ahora mismo. Y ya... Y ya mucho, eh. O sea, ya mucho. Dice... ¿Tú has visto como... Eh... Dice, compa, dice... ¿Tú has visto como se va a ver ahora? Sí, he visto los vídeos nuevos. Eso que ha ido subiendo... Que ha ido subiendo... Que ha ido subiendo... El desarrollador que se llama Wall-E o algo así. O Wall-E. Wall-E. Wall-E, es el Wall-E. El Wall-E. Eh... Y eso. Y he estado echándolo un ojo. Me la ha ido pasando también Demo, que es el que está conmigo en llamada. Y eso. Y... Eh... Dice Yusemi, dice... ¿Qué ha pasado, cheño? Streama estas horas. Que se ha desbloqueado Cube World, cheñoro. Se ha desbloqueado Cube World y estamos aquí probándolo un poquito. A ver qué onda. Hemos sacado una linterna, no sé muy bien cómo. Con la F, imagino. Ojo con las moscas esas, eh. Madre mía. Machete, tendrás que ir al pueblo primero, creo yo. Sí. Mira. ¿Habrá que ir a por qué? A por el poblado. Sí, habrá que ir al poblado. Lo que pasa es que no sé dónde estaba. Vamos a verlo ahora. Si me dejan... Si me dejan vivir estos, cheñores... Vamos a ir al poblado. ¡Hola, demo! Dice Yusemi. Buena, Yusemi. ¿El menú no tiene los controles? Sí. Eh... Ahora miramos los controles en el menú un momentillo. A ver si ya no nos persigue las moscas, ¿vale? Que los enemigos parece que te tienen aquí odio profundo porque te... te persiguen hasta el infinito. Y vamos a ver si encontramos un poblado, ¿vale? Objetivo, encontrar poblado. Si encontramos un poblado, mola un huevo porque... ¡Eh! Ahí está la estrella. Ya sé cómo poner estrellas. ¿Cómo se pone? Con el click central del ratón. O sea, le das con la ruleta, click en la ruleta y ya está. El poblado tiene que estar por aquí, entonces. A ver... ¿Dónde lo hemos pillado antes? Luego, ¿he rotado antes el mapa? Uy, me he tomado una poción sin querer. Mientras tenéis el mapa, los controles siguen funcionando, eh. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado que se lía. ¿De dónde eres? Pregunta Snake. Soy de Valencia, coma España. De... Valencia está en el este de la península ibérica, ¿vale? Si echáis... Si imagináis lo que viene siendo España. En el este, pegado al mar mediterráneo, estoy yo. A ver, mantén control y la ruleta del ratón hazle cosas. A ver, mantén control y la ruleta del ratón hazle cosas. ¿Vale? Así, lo que se hace es... Tirar la cámara de tu personaje. Eso es, eso es. Ah, pues mira, mola bastante. Vale, pues eso está bien. Ahora lo que hay que hacer es encontrar el poblado, que lo hemos encontrado antes y no sé dónde está. ¿Dónde lo hemos metido, tío? ¿Dónde estaba el poblado? Estaba... A ver, estaba dentro de nuestro cuadrante. O sea, que muy... Ah, es esto de aquí, ¿no? ¿O qué? Debe ser... Eso es un trozo de... ¿Qué es esto, tío? No. ¿Qué es esto? Ya hacía yo ese acentito, dice Snake. Y Xavi dice, buenas, ¿qué pasa, Xavi? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, tío. ¿Cómo va la cosa? A ver... Esto debe ser el poblado, ¿no? ¿O qué? No. No, machote. El poblado es... Tenía pinta de poblado. Tenía pinta de poblado, ¿verdad? Pues... Pues aquí lo que hay son un montón de ruinas, tío. De cosas raras. Podemos ir a echar un ojo a ver qué narices es esto. Ya solamente por... 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 Por ver qué narices es y ya está. A ver... No hay nada por aquí. El poblado estaba cerca, tío. Si lo he visto así de... De... Pura suerte. ¿Y esto qué es? ¡Ostras! Bioma nevado también hay por aquí. Pues luego... Bioma de chuches. Sí. Bioma de chuches. Luego le echaremos un ojo. Ostras, pues esta zona es rara, eh. Luego... Luego quiero ir a verla. Y esto tiene pinta de ser algo malo. Tiene pinta de ser cosa chunga. Y esto es una salsa de tomate que hay en medio del mapa, ¿no? ¿O qué? ¿Qué es esto, tío? Debe ser lava. Y Rusty dice... Señor Resal, actualmente... Me das mucho asco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas del cubo world, Rusty? A ver... Eh, ojo. ¿Debe ser esto o no? Te lo prometo. Antes no sé qué narices he hecho. Que he encontrado el poblado a la primera. Simplemente moviendo así. Dándole dos golpes al mapa. Y hemos encontrado un poblado. Y ahora que lo estamos intentando reencontrar... No hay forma humana de verlo. Ahora que sabemos marcar las cosas en el mapa. ¿Dónde está el poblado, tío? Da igual. Vamos a ir a explorar. ¿Qué? A ver, macho. Tiene que estar... ¿Dónde está tu cabeza? Aquí. Vale. Vale. Tranquilidad. Vale. Tira hacia abajo a la derecha. ¿Hacia abajo a la derecha? ¿Por aquí? Sí, más... Sí, eso es, eso es. Vale. Ostras, qué bonito, tío. Aquí hay mar. O sea, que en el mar no. Ni de coña. Mar, mal. Mal asunto. Mar caca. Esto tiene toda la pinta de ser un poblado o algo así. Lo que pasa es que igual han perdido la textura, ¿no? ¿O qué? Eso tiene pinta de que un poblado va a salir ahí y te van a agitanear todo lo que haya. Madre mía, loco. Te van a pegar una paliza que flipas. Sí. ¿Es una cosa mala? Sí. No sé, no sé si es mala, pero tiene una pinta que flipas. Hay un montón de estructuras, eh, por ahí, por el mapa. Esta la voy a marcar y después vamos a ir a explorarlas. A ver qué onda. A ver qué son. Uh, machote. No puedo estar muy lojos tampoco, eh. No sé dónde puede estar. Dice... A ver, un momento. Ah, vale. Dice Rasti, dice, porque estás jugando y yo aquí currando. No te preocupes, Rasti, que mañana yo estoy 10 horas en la uni y el karma hace estragos. Y, eh, Luis, dice, que bien comentas. Pues, muchas gracias, Luis. De verdad, muchísimas gracias. Me alegra un montón que lo estés disfrutando. Y a ver si tú sabes dónde está el poblado, tío, porque yo no lo encuentro, eh. Aquí hay un montón de estructuras raras que las vamos a marcar por si acaso luego nos da por explorarlas. Pero mira, mira, mira. Un pedazo de meteorito ha caído aquí, eh. Ojo. Pero el poblado, el poblado no sé dónde está. Y, Luis, ahora es parte de la comunidad. Así que muchísimas gracias, Luis, por ese follow y bienvenido a la comunidad, amigo. Pues te prometo que no sé qué narices he hecho antes que he encontrado el poblado sin... ¡Eh! Aquí está. ¿Es esto? Y muchas gracias por cara a Chris, eh, Chris Regnum. GG. Ahora también es parte de la comunidad. Así que muchas gracias, Chris, por ese follow y bienvenido a la comunidad. Eso no era, macho. Dice Monster, dice, te odio, pero me quedas bien. Perfecto. Y Monster Kill Osu, que es el que lo ha dicho. Ahora es parte de la comunidad. Así que muchísimas gracias, Monster Kill, por ese follow y bienvenido también a la comunidad. Pues no sé dónde está, machote, pero vamos a ir a explorar y ya está. Mira, aquí hay un volcán. Pues explora. Explora Yao. Sí, vamos a... Tírate al volcán, a ver qué pasa. Vale, nos marcamos ahí un... Un lanzamiento a volcán. A ver, un momento. ¿Dónde estamos ahora nosotros? Tienes para... Ahora me he perdido. ¿Dónde estamos? Ah, mira, mira. Oh, qué bueno. Aquí te pone... Un momentito. Aquí te pone una brújula y arriba te pone las coordenadas, que no me había fijado. Te pone una brújula y aquí arriba te dice el dinero, ¿no? Sí, te dice el dinero. Ostras, pues... Vale, 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 vale. Y esto... ¡Eh! Mira esto, sí. ¡Eh! Un momentito. Mira esta zona, ¿eh? Ahí hay algo raro. Mira eso. ¡Oh, un coliseo! ¡Un coliseo! ¡Un coliseo! Vamos a ir ahí, pero vamos de calle. Coliseo. Nos vamos al coliseo, pero corriendo, ¿eh? Se puede andar en sigilo con shift, pero no puedes correr, ¿no? No te deja. Esto ya es correr, vale. Por defecto corre. Hola, dice Chou. ¿Qué pasa, Chou? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Y dice Yusemi, señor guapetone, voy a proceder a continuar con mis labores. Besucos. Muchísimas gracias, Yusemi, por haberte pasado y que vaya muy bien, tío. ¿Dónde has comprado la Key del juego? Pregunta Kaeru. Pues la compré en la página oficial de Cube World en 2013, tío. En 2013 me la compré. Y bueno, y el señor que hizo Cube World lo dejó completamente abandonado en su día. Esto tiene pinta de explotar, ¿eh? Esto tiene pinta de barril explosivo, pero nos vamos a acercar igualmente. Pégale un corazo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? No hace nada. Más cosas. Buah, ¿y esta quién es? Te viene una señora con unas ganas de pegarte una tunda. Ostras, vamos a hablar con ella, ¿eh? ¡Hola! Parece extraño algo así ha dicho. Mal. Pues nos vamos de aquí, tío. No nos dice nada. Le, le, le... ¿Podemos cocinar? Eh, ojo, sí que podemos cocinar, ¿eh? Un momento. Mira. Con la seta que hemos hecho antes podemos hacer un pincho de setas, pero nos hace falta onion slice, que son como cortadas de cebolla. Ostras, podemos hacer chocolate caliente, tío. ¡Chocolate! ¡Qué maravilla! Cómo mola. ¿Vale? ¿Qué más cosas? Ah, sí, lo de los controles, eso también me habéis dicho, ¿no? Si le damos a escape, lo que es el menú es lo que aparece ahí abajo. Los, los, los botones estos, tío. Con la J. Tienes amigos, mira. No sé dónde los ha sacado, pero me ha sacado aquí amigos que de verdad... Mira, aquí estás tú, machote, estás tú. ¿Dónde estoy? Aquí, mira. Demolito. ¿Pero cómo, coño? ¡Ostras! Esto es... ¿Y José Mileoc? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿De dónde ha sacado esto? ¿Y Windows? ¡Lol! Estaba Windows loco, estaba el puto Furby. Sí, 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 sí. Ostras, qué cosa más rara, tío. ¿Cuánto costará CuboGoro? Pregunta Xavi. No tengo ni idea, tío. Ostras, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Coño, machote, los amigos lo saca de Steam. Ah, vale, claro. Es verdad, claro, claro. Tiene sentido. Ostras, ostras, la que acabo de liar, machote. Creo que he enfadado a unos tíos de roca. Vale, pues nos vamos corriendo. Ah, eso es una... Mirad el mapa, eh. Altar of Durazen. Esto es una especie de... De raido de alguna cosa de estas. En plan para... Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, con la R entramos en sigilo, eh. Hacemos así y ya no nos ven. Con la R era. La R es la buena. Y tiene un cooldown de unos 40 segundos, más o menos. 15 euros costará, dice Marx. Pues perfecto, tío. 15 euros. No es un precio abusivo, pero... Ojo, cuidado, eh. Compradlo solamente si os gusta lo que estáis viendo, eh. O sea, si os gusta... Si os gusta cómo está en este momento, compradlo. ¿Por qué? Porque... Mmm... Nosotros, por ejemplo, lo compramos. Y no lo... Y me lo pasé muy bien jugando y demás. Pero luego el... El hombre dejó de desarrollarlo. Entonces fue un poco fail. Vamos a ir aquí, eh. Al coliseo. Entonces por eso lo digo. Compradlo si os gusta lo que estáis viendo ahora. Porque si no se puede liar. A ver... ¿Por dónde está, tío? Que esto para ubicar... El mini mapa lo puedes hacer más pequeño, eh. Sí, vale. Pues eso me gusta. Para ubicarse por aquí es una movida que flipas. Ahora te digo cómo. Está ahí el coliseo, ¿no? Mira, si apretas... Sí. Apreta F1. Por curiosidad. F1. Voy, un momentito. Pero... Ah, vale, vale. Y la brújula corresponde con el mapa. Vale, entonces tenemos que ir al norte. Ese es el tema. Tenemos que ir al norte para ir al coliseo. Vale, pues ya está, claro. Por aquí es. Y, eh... Hemos tirado veneno, tío. Hemos tirado veneno. Y gasta toda la estamina. LOL. LOL, como mola, tío. Y... Mira, mira, mira. Ahí está, ¿lo ves? Ahí tira veneno, tío. Como mola. Y luego está la T, que lo que haces es llamar a tu mascota. Ahí está. Ojo, que sonido más chulo, tío. Pues ya estaría, eh. Ahí lo tenemos. Te falta ahora al F2. F2. Vale, que haces el HUD cada vez más pequeño. Hasta que se hace minúscula y es imposible leerlo. Y el F3 para hacerlo grande. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahí está. Perfecto. Así me gusta. Así está genial. Y... Y... Oh, y dice... Sandro dice... Soy Guille el de... No el Barbas. Ostras, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal por Indra y eso? ¿Sigues ahí? Y dice Rusty, dice... A ver, un momento. Dice... No dejo el desarrollo, repito. Ya, bueno, pero... O sea, realmente dejó de sacar updates. O sea, según él, siguió montando el código, pero si no lo saca a la luz... No sé. ¿Qué quieres que te diga? En seis años no ha sacado prácticamente ninguna actualización. Pues a mí no me sentó muy bien eso, pero bueno. Y... Compar dice... Recuerdo que lo jugué por primera vez en mi PC. En mi primer PC. Y fue pirata, dice Compar. Madre mía. ¿Y te gustó, Compar? ¿Te gustó? Y David dice... ¿Te quieren agua? Tengo aquí una botella. Tengo aquí la botellica de agua. Por si luego me entrasez. Pues aquí la tenemos. Dice Sandro, ahí seguimos dándole caña a Indra. Hay que pegarse... Hay que pagarse los juegasos. Esa es. Esa es la buena. Hay que pagarse los juegasos. Totalmente de acuerdo. Vamos por aquí. A ver... Creo que es por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Vale, pues ya pillamos la ubicación del mapa. La gracia está que cuando le das a la M y tú mueves la cámara... La... La... La brújula de arriba cambia contigo, ¿no? Entonces... De esta forma puedes ver seguro hacia dónde tienes que ir. Entonces, si tenemos aquí la estrella y... Apuntamos... Apuntamos el mapa... Ahí hacia... A ver un momento que lo haga bien. Así hacia adelante. O sea, más o menos estaba para allá. Así hacia adelante, pues sabemos que tenemos que ir entre el oeste y el norte, ¿vale? Para... Para llegar al coliseo. Así que a tope. Vamos para allá. Y una cosa que me gusta mucho es que si le das a la W... Es decir, si tú le das para moverte mientras tienes el mapa delante... El mapa se esconde automáticamente. Y eso está muy guay porque así no tienes que ir dándole tú a la M. O sea, simplemente estás mirando algo, de repente te ataca alguien o lo que sea... Y tus controles siguen estando. Puedes curarte con las pociones o puedes moverte. Que eso está genial. Sí. Eso está estupendo. Y Noa dice... Buenas, ¿qué pasa, Noa? ¿Cómo estás? Bienvenida al stream. Y Most te dice... En su Twitter ponía actualizaciones, pero muy pocas. O sea, es que sacaba poquísimas cosas. Si veréis lo que decían en un principio de lo que quería sacar y a lo que luego sacaba... Es que iban a meter un montón de cosas. Y lo que hicieron fue... Primero se tiraron daños sin sacar nada. Y después... Y después sí que sacó alguna cosa. Lo remontó, pero prácticamente nada. O sea, fueron muy poquitas, eh. De verdad. Ahí está. Buah, madre mía. Renta un montón el clip derecho, eh. La emboscada esta revienta que no ni medio normal. ¿Y estos quiénes son? Malos. Tienen toda la pinta de ser malos, eh. Ojo que no nos vean, que además hay un mago. No, 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 no. No, 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 amigo. No, 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 no. Déjame tranquilo. Y dice Noah, dice... Adivina quién se ha resfriado a cinco días de su cumpleaños. Hombre, a cinco días aún te da tiempo a currarte, eh. Así que tranquila. No pasa nada. No pasa nada. En cinco días es tu cumpleaños. ¿Cuántos cumples? Y compadre, dice... Pues teniendo en cuenta que en esa época no sabía inglés, me gustó, pero no duré mucho, dice compadre. Es que a mí me pasó una cosa parecida. O sea, yo lo reventé el juego, empecé a jugar un montón con amigos, lo reventé. O sea, subimos al nivel máximo y hicimos dungeons, conseguimos mascotas, nos hicimos armas personalizadas, que ese sistema me encanta. Es una cosa bastante chula. De hecho, esa de ahí era una de mis mascotas, el Lemon Beetle este. Se podían capturar y podías tenerlo como mascota, que eso está brutal. Me te acerqué mucho que te va a reventar. Ya, ya, ya me imagino. ¡Eh, ojo! Mira eso, eh. ¿Qué es eso? Es una especie de perrete gigante, tío. Mira eso. Alfa Dog. Ojo, cuidado, eh. Se lía. En cinco días cumplo los 22 y aún sigo sin sacarle sabor a la comida. ¿Eh? ¿Qué has dicho, machote? ¿Una casa? ¿Una casa? Esto no es una casa, es un templo, ¿no? No, no, no. Enfrente, por donde ibas, por donde ibas. ¡Ostras! Una casa, ya ves. Estaba mirando los comentarios y no me he dado cuenta. Eso lo dije antes cuando la chica que hablaste, que te pedía el agua. Dice David, ah, vale, vale. En cinco días cumplo los 22. Pues si te pasas aquí en cinco días, no te canto el feliz cumpleaños, pero sí que te felicito. ¡Ojo! Una bolsa. ¿Podemos robarla? ¿Qué hay dentro? A ver... Ahí. ¡Lol! Creo que hemos pillado un minibug, eh. Espero que haya puerta, por favor, si no la hemos liado. Eh, una arpa. ¿Qué es esto? Has obtenido el arpa divina. Toca el, el, la canción divina para, para acceder a las áreas sagradas o algo así. Bueno, selladas o algo de eso. En el, en el Oriol Plains. No sé que es el Oriol Plains, pero tela marinera. ¿Qué acabamos de conseguir? Ah, vale. Creo, eh. Aquí está el arpa. Mira, mira, mira. Ahora no lo ha marcado. ¿Dónde está el Oriol Plains? Ah, Oriol Plains. Es esto de aquí. A las áreas sagradas de Oriol Plains. ¿Qué es esto de aquí? Es donde nosotros estamos. Es como una especie de distrito o algo así. O región. Sí. A las áreas sagradas. ¿Qué es una área sagrada? Tócalo. Tócalo a ver qué hace el arpa. No sé cómo se accede al inventario. A la B, a la B creo. La B. Ahí está, perfecto. Aquí está. Toma. Aquí note que se está marcando. Vale, pues ya estaría. Pero esto, esto será para cuando, para cuando entras en una zona que no te deje o lo que sea. Algo que esté como sellado, lo que decía. Entonces nosotros la tocamos y se desella o algo así, entiendo. Puede ser. Podría ser. Y dice Jolteon. Dice, hola amigo. ¿Qué pasa Jolteon? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Y Cid Domicor. Dice, una pena que aún no se pueda subir de nivel. Sí, es una pena. Molaría un montón ya poder jugar, eh. La verdad es que tengo ganas de ver qué cosas se han metido nuevas. Y una de las cosas que me gustaba un montón de Cube World, que eso es una cosa original y muy chula. Y es que en tus armas, o sea, imaginad, en estas cuchillas que nosotros tenemos ahora, que son las iniciales. Nosotros podemos ir a una forja, podríamos ir a una forja, y con el hierro y eso que vas consiguiendo de las aventuras por ahí por el mundo, tú vas añadiendo como cuadritos a tu arma y la vas modificando al aspecto visual y en daño. Cuanto más cuadritos añadas, más daño haces. Pero la gracia está en que las puedes poner donde tú quieras. Entonces le das ahí un toque de personalidad al arma que está muy muy chulo eso. Eso es una mecánica muy chula. Y aparte tiene efectos pasivos. ¿Efectos pasivos ahora? Es decir, que si tú le has metido, por ejemplo, esmeralda o material que se llama esmeralda, tú le metes esmeralda a la esta. Tiene la mejor modificación de que cuando matas a un enemigo te da velocidad de movimiento, por ejemplo. Vale. Pues eso mola. Hostia, pero es que nos revienta aquí hasta el más tonto, eh. Hasta una cebolla nos está matando. Debería ser la pola primero. Vale, pues ahora vamos. Un momentito. A ver si no la conseguimos hacer. Venga. Tira la poison esa, machote. Eso intento, pero es que si tiro la poison luego me quedo vendidísimo, eh. Luego me quedo vendidísimo. Como le tiro una poison... ¡Hala, venga, va, 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 va! Que ahora nos atacan dos. Como le tiro una poison ya no tenemos para hacer voltereta, eh. Ahí nos revientan. Hostia, que acaba de reventar un cacho de árbol, eh. Toma, chaval. ¡Ostras, ostras, ostras! ¡La Virgen! Ese tío, ese tío nos revienta vivísimo, eh. Vamos a revivir. Aquí estamos. Toma ya. A ver... ¿Qué es esto? Bueno, lo bueno es que no perdemos cosas. Es tu... Ha muerto, ¿no? Sí, es una lápida. Es tu lápida. ¿Y eso qué es? ¿Que hemos dejado ahí los objetos? Creo que hemos dejado el arpa ahí, si no me equivoco. ¿Puede ser? Puede ser, sí, podría ser. Así que vamos a la tumba. Y... A ver un momento, ¿quién ha sido? Que ha habido un follow y no lo he visto a tiempo. A ver un momento. Ha sido... Voy a ponerme aquí los follow para poder leerlos al vuelo. Ahí. Ha sido SNC. SNC acaba de hacer un follow, así que muchísimas gracias SNC por ese follow. Y bienvenido a la comunidad. A ver, ¿dónde está? Ahí, ahí. Ahí tenemos la tumba al lado de las vacas. Las vacas estas tienen que ser más fáciles, ¿no? Digo yo, joder. Que todos los enemigos te revientan aquí. Las vacas creo que son amigables y creo que las puedes acariciar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, sí, mira, te deja acariciarlas. Toma. Toma. Toma ya. Y te vas acariciando el mundo. Mira esto. Es la de montura o algo así. Creo que necesitas una cosa. Toma. Machote, ya estoy listo para ir al área 51, eh. Correr como Naruto. Dice SNC, dice... Me he vuelto loco en este juego esta mañana. Yo tenía también muchas ganas. Tenía... Uh, perritos. Tenía... Tenía unas ganas increíbles de que saliera. Y otra casa. O sea, tenía unas ganas increíbles de que saliera. Y... Y eso. Y me ha dicho Demo esta mañana que no se podía subir de nivel. Y yo me cago en tal. Tenía unas ganas increíbles de jugar. Parece que digas un follow, dice Compar. Ah, bueno, un momentito. Y me había preguntado... Me había preguntado Noa antes que si ya había empezado la universidad. La universidad la empecé hace dos semanas. Por eso he tenido que hacer un horario distinto para el canal. Y... Porque hay días que me tiro ahí 10 horas. O sea, que es de locura. Y... Lo tenéis en exclamación horario. Que lo tengo que modificar para meter al Cube World. Ahora cuando salga, eh. En cuanto salga lo meteremos. ¡Hype! Dice Monster. Buah, tengo un montón de ganas. ¿Cómo lo descargo? Pregunta Barton. Yo es que lo tenía de hace ya mucho. No ha salido aún. Es una beta cerrada. Para los que ya lo teníamos de 2013. Y nos han dejado jugar. Pero no podemos subir de nivel. Entonces, de momento lo que podéis hacer es... Es verlo. Lo podéis ver, eso sí. Vale, esta debe ser la casa de antes. Sí, tiene toda la pinta. Además lo marca en el mapa. O sea, que ya lo hemos cogido. O sea, que sí. Y... Hay una forma de... No de subir un nivel. Pero sí que de mejorar. Que creo que es cogiendo artefactos. Y artefactos te dan equipamiento o algo así. Hay una forma que no sube de nivel. Pero te equipas y puedes combatir. Vale, pues perfecto. Ostras. Mientras vamos haciendo volteretas. Nos va subiendo la barra de stealth. Que eso es el sigilo. Si hacemos muchas volteretas. Nos hacemos como invisibles. Mientras hacemos volteretas. Mira, mira, mira. Toma. Se podrá subir el nivel a partir del día 30. Que es cuando sale para todos. Ahí lo tenéis. ¿Lo escucháis bien Ademo? ¿Se le escucha bien? Sí. No, es que estaba levantado. Por eso que el día 30. Cuando está habilitado para todos. Sí que estará el tema de los niveles. Más que nada. Porque sí que está habilitado. Es decir. Si tú apretas al lado el AB. Y te aparece ahí nivel 1. Creo que está habilitado los niveles. Por aquí tenía la tumba. Y se acaba. Y se acaba de desaparecer. Machote o no sé. El mapa ya no la marca. Es que creo que... Creo que tiene un tiempo de... De... ¿Qué me estás contando? Pero si hemos venido. Hemos venido. Mientras estábamos viniendo. La estábamos viendo. Entonces el tema sería marcarla. Supongo que con una estrellita o algo. Que a lo mejor estaría ahí. No lo sé. No sé. Por aquí no parece. Por aquí no parece. Te lo prometo. Ostras. Qué cagada. Entonces no hemos perdido el arca. El arpa esa. Bueno. Y si se pierden así de fácil. Yo imagino que habrá alguna otra forma de... De hacerse con ellas. Y el 10 gatuno dice. Pues perfect. Dice. ¿Por qué no se puede subir de nivel? Por eso. Y... SNC dice. Como... Como la X de antes. Que era para elegir las skills de vuelo o algo así. Eh... Yo no lo he encontrado. Dice. A ver un momento. Sí. Había... Cuando apretabas a la X. Se te abría un árbol de habilidades. En el cual tú podías subir el nivel. O sea. Subir el nivel conforme tú subías los puntos y tal. Eso es. Eso es. Supongo que no estará habilitado ahora. Que te iba subiendo también lo del glider. Lo de las monturas para ir más rápido. Todo ese tipo de cosas. Eso es. Pues ahora no está. Lo de la X a mí no me deja. Yo le doy a la X. Y no... Y no me deja hacer nada. Ahora mismo no está. O sea. No podemos subir de nivel. Nos han petado hasta el árbol de habilidades y todo. O sea. Que a tope. Y dice. Compa. Y dice. Rassal. ¿Me puedes hacer un resumen de lo que se puede hacer en Cube? En Cube World. A ver. Lo que... Lo que puedes hacer en Cube World ahora mismo. Conforme estamos viendo ahora mismo la beta esta. Es no pelear contra el amigo. Pero... El de las cosas nuevas que han metido es un sistema de misiones. Que eso antes no estaba. O sea. Ahora tenemos un sistema de misiones. Ojo a la cueva esa, eh. Un sistema de... ¿Eh? Que poca broma. Si, si. Un sistema... Un sistema de misiones. Tiene ahora. Que antes no lo tenía. Y bueno. Han ido metiendo ahí pequeñas cositas. Que las puedes encontrar todas en el twitter. De... Del... Del desarrollador de Cube World. Que las he ido por ahí sacando. Pero así. No... No me sale hacerte un resumen tan... Tan rápido. Lo más gordo ha sido lo de las misiones. Ha sido lo más gordo. Pero realmente ahora. Lo importante es que. En teoría ahora tenemos una promesa un poco más sólida. De que va a seguir desarrollando el juego. Eso es lo... Eso es lo... Eso es lo que más me llama a mí. Porque ahora como es sistema el que le hostea el juego. Ya no tiene que preocuparse. Los ataques de... De... De denegación de servicios que le ponían nervioso. Y... Y ahora ya tiene más para poder hacer lo que... Pues eso. Más centrarse en el desarrollo del juego. Esto es lo que os comenté. ¿Vale? Así pillamos el hierro. De esta forma es como se minea el hierro. Y... Con esto luego podemos en el poblado. Mejorar nuestras armas. A cambio de dinero. Y de los... Y de los materiales estos. Que está espectacular. Ahora con esto podremos subir de nivel. Bueno. Podremos mejorar las... Las dagas. Y pegará más fuerte. Y eso ahí es un genio de la lámpara. ¿No? ¿Qué narices esto? Un digín de los... Y esto de aquí es una montura por... Oye. ¿Qué haces? Se han cargado el camino. Bueno, bueno. Espérate. Espérate que están nerviosos eh. Igual... Igual se me cargan a mí. ¡Ay! ¡Monedas! ¡Toma! ¡Eh! ¡Monedas! ¡Toma! ¡Oy cenamos caliente! ¡Toma! Vale. Vamos a ir al Coliseo. Vamos a ir al Coliseo. Que eso tiene buena pinta. Vamos a ir por el Coliseo. Que estaba para allá. Estaba hacia el noroeste más o menos. A ver. ¿Qué más cositas? Acércate a las estatuas. Teníamos... Ah, vale. Dice. Tienes que activarlas por si mueres. Y para hacer TTP. Dice... Dice SNC. Vale. Pues perfecto. Pues si encontramos estatuas. Nos acercaremos para activarla. Y dice Monster. Dice. Tenía un sistema de misiones. Pero chapucero. Pues ahora en teoría lo han hecho guay. Vale. En teoría ahora el sistema de misiones. Debería estar... Debería estar mal logrado. Cuidado con los... Madre mía. Los graveles estos. Que nos van a reventar la cabeza. Se supone que el sistema de misiones. Ya se van encadenando. Es en plan. Tiene un poquito más de... Es algo más complejo. Ajá. Un poquito más de profundidad. ¡Eh! A ver. Cuidado que había daño por caída. Ojo cuidado. A la delta. Utilízalo. Sí, sí. Ojalá. ¿Eso con qué era? ¿Con qué tecla era la delta? Ya no me acuerdo. No sé. Pero lo tienes que conseguir. Así que no lo hagas. Ya, ya. Eh. Y hay trigo. Como nos dejen hacernos una casa. Es que no. No nos dejan, tío. Como nos dejen hacernos... Tiene pensado hacer construcción, eh. Eso. Eso es... Buah. A este juego. Como me metas construcción. Me vuelvo loco, eh. Me vuelvo loquísimo. Esto ahora no nos deja cogerlo. Pero sí que nos dejaba. Yo me acuerdo cuando jugábamos y eso... Ostras. ¿Qué está pasando ahí? Ostia, el mole ese, eh. Vamos a ayudarle. Dale ahí, dale. Dale, pero con ganas. Cuidado que nos mató. ¡Ah! Que te revientan, tío. Te revientan. Te revientan los señores estos. Vale. Ah, bueno. Pero mira. Hemos activado una estatua simplemente estando cerca. Y nos ha hecho... Y nos ha hecho TP. O sea que ahora tenemos que ir corriendo a la tumba con unos desgraciados. Para intentar coger lo que... Vamos, el hierro, ¿no? Lo que hemos pillado antes. Antes de que desaparezca. Así que, a correr. Era con la G, dice... Dice SNC. Toma ya. ¿Se puede subir de nivel en la beta? Pregunta, eh... Patatuela. Patatuela, muy buen nick. Eso es lo primero de todo. Y lo segundo, no, no se puede. No se puede subir de nivel. No nos han dejado. ¿Te ahogas? A ver un momento. Sí, eso... Eso azul tiene toda la pinta de ser una barra... Una barra de oxígeno. Así que sí. Y Patatuela, ahora parte de la comunidad. Así que muchísimas gracias Patatuela por ese follow. Y bienvenido a la comunidad. Dice Quimera, dice... ¿Cómo te quiero por despertarme con esto? Toma ya. ¿Qué te parece? ¿Tú también lo tenías, Quimera? ¿El Cube World o te llamaba mucho la atención? Te apetecía... Te apetecía jugarlo. Guau, pues... Molaba un montón, eh. Lo del glider. En cuanto pillamos... Si es que te dejan en la beta, que no lo sé. Si te dejan pillar un glider en la beta, eso está brutal. Porque es que... Aparte de ir mucho, mucho, mucho más rápido de cómo vamos ahora... Es que es súper divertido. O sea, te subías a una montaña con montura. Ibas ahí con la montura y luego ibais con vuestros amigos. Os tirabais todo con ala delta o lo que sea. Y ahí ibas explorando el mundo. Hasta que encontrabas una dungeon, te metías y les metías a saco a los de la dungeon. Y eran peligrosas, eh. O sea, eran difíciles lo de la... Eran complicadas. O sea, yo recuerdo que los enemigos en este juego eran... Eran complicados. Hay que ir con cuidadito. Y ya veis... Y ya veis que nos untan la cabeza, eh. O sea, como nos movamos en zonas donde no tenemos que movernos, nos untan. Tenemos que ir ahora a un poblado. Tenemos que encontrarlo. Y eso me gustaría bastante. Pero bueno, de momento vamos a ir al... Al... Al coliseo. A echar un ojo. Que eso es una de las nuevas cosas que han metido. Que eso se me ha olvidado decirte. Lo compar. Hay coliseos. O sea, podéis hacer como oleadas de enemigos. Y si los vencéis, pues os dan algo. Pero eso, vienen muchas oleadas de enemigos. Así que hay que reventarlos. Y son peligrosos, eh. Muy, muy chungos. Hay que ir con cuidadito. Pero vamos, que tiene ya con lo que le han metido. Y ya estoy super hypeado, tío. Tengo unas ganas de que salga el día 30 para poder jugarlo. Increíbles. A ver... Que tengo ganas de ver aunque sea la tumba. Es que no hay tumba, tío. ¿Lo estáis viendo? No hay tumba. ¿Dónde está? Está un poco más hacia delante, creo. Sí, mira. Nos ha matado por ahí. ¡Eh! Ahí está la tumba. O es un... No. Es un agujero de moles. Vale. Ahí nos hemos caído. Nos hemos hecho daño. A ver. Cuidado que los moles nos revientan, eh. Cuidadito. El lunes cuando me lo tenga yo, cuidado, eh. Buah. Madre mía. Madre mía, tío. Además es que el lunes. El lunes lo bueno que tengo es que no vaya a la uni. Toma. Toma, monedas. ¿Dónde está la tumba, tío? Es que... ¿Veis como no hay tumba o algo así? O... O la hemos perdido, vamos. Hemos perdido dos tumbas. Pero no tiene pinta, eh. Tiene pinta de que no está y ya está. O igual al llegar a la zona... A ver, un momento. Al llegar a la zona igual ya lo tenemos. No. Pues se nos ha perdido, tío. Se nos ha perdido. Jo. Me cago en tal. Hemos perdido el hierro, tío. Lo del hierro sí que me molaba porque quería probar a ver si te dejaban lo de mejorar las armas. Pero bueno, ya encontraremos más. No pasa nada. Ostras, esto me ha pegado, amigo. Te iba a meter una apuñalada en el ojo. ¿Qué dice? ¿Hay need? No me ha dado tiempo a leerlo. Ah, dice... La granja está en peligro. Ahí... Bueno, va todo rápido, ¿vale? Casi no me da tiempo ni a traducirlo, pero... Básicamente nos dice que hay un montón de topos y que la granja está en peligro por eso. Porque le están reventando los cultivos. O sea que esto es una misión. Si los matáramos, luego vendríamos y nos la darían. Esto sería un tipo de misión de las que hay. Es el puto wow. Es el wow, básicamente. La granja está en peligro. Está todo lleno de topitos. Ayúdame en lo que nos están diciendo. Lo que pasa es que los topitos nos revientan la cabeza porque somos... Somos nadie. Entonces, compañero, un poco te voy a ayudar. Ja, ja, ja. Ya ves. Entonces, compañero, igual si me das una calabaza me ayudas tú a mí, eh. Porque yo no... Yo no te puedo ayudar. Dice... Este NC dice... Reza, eh... No, no hay una tumba. En teoría... No pierdes nada. Pues sí que hemos perdido. Hemos perdido... Madre mía, que se está liando. Hemos perdido el arpa, por ejemplo. Antes teníamos un arpa. Ahora ya no tenemos el arpa. Vamos al coliseo, eh. Recordad. Estamos de camino al coliseo. Que está... Por aquí delante. A ver si no morimos mucho por el camino, ¿vale? Lo tenemos aquí al lado, ya. Lo tenemos ahí al lado. Está en noroeste. O sea, que es bastante... Está aquí al ladito. Bueno, lo que molaría, eh. Lo que molaría... Mejorar las dagas. Tengo unas ganas increíbles. Este juego es un calentamiento para Hytale. Sí, sí, sí. Ostras, ya ves. Esto... Esto sirve de aperitivo para Hytale totalmente. Y dice... Dice... Luis, dice... ¿Alguien sabe cuánto costará cuando salga? Han dicho por aquí que alrededor de 15-20 euros. Es lo que han dicho, ¿vale? Yo no lo sé, la verdad. No sé cuánto va a costar. Pero ha sido alrededor de 15-20 euros. Tenemos ahí un pozo de lava. Quiero verlo. A ver qué tal la lava en el juego. Yo opto por 20-25. Porque lo vende Steam. Y Steam tiende a encarecer. Ajá. Y, Luis... A ver, un momento. Luis Lopga. Ahora es parte de la comunidad. Así que muchas gracias, Luis, por ese follow. Bienvenido a la comunidad. Entonces, a partir del 30, ¿habrá cooperativo como antes? Sí. Pregunta a quién era. Sí. Pues ahí lo tienes. Sí que habrá cooperativo. No tenemos cooperativo. O sea que... Se puede jugar... Ahora mismo también el cooperativo, ¿eh? Ah, sí. Ostras, qué guay. Sí. Se puede jugar hasta cuatro personas, ¿no? Era en cooperativo. Eh... Creo que sí. Creo que eran hasta cuatro personas. Creo que te dejan hasta cuatro personas. O sea que si tenéis ahí cuatro amiguetes. Bueno, tres amiguetes. Tres amiguetes. Al cuarto lo echáis fuera. Y os quedáis con los tres. Y echáis aquí unas partidas al cubo gol muy ricas. ¿Esto qué es? Una tortuga. Madre mía, cuánta vida, tío. La tortuga igual también nos revienta. ¿Podemos acariciarla? Estas salen en verde. Sí, mira. Nos dejan acariciarla. Y te puedes ir corriendo como Naruto. Después de acariciar cosas. Que se mola un huevo. Pop, 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 pop. Las moscas eran lo más... Eran sencillitas. Ostras. ¿Has visto el pedazo bicho ese? Hay un gigante por ahí con una maza. Los gigantes te pueden instamatar con la maza. Que de eso me acuerdo perfectamente. Esos ya estaban de antes. Vale, ahí le metemos el stun. Bueno, ahí igual deberíamos haber aprovechado y calentarla. Pero no esperaba que estuviera tanto tiempo stuneada. Ahí, ahí, ahí. Vale, cuidado. Madre mía, es que te revientan, tú. Basta. No, por favor. No me matéis otra vez. Basta. No hay ningún enemigo, tío. Al que le podamos matar. No tenemos pociones. Coño. Si está Hunter aquí, loco. Oh, qué cosas son las horribles. Hunter. Ah, sí. Ostras. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Dice. No se pierden los artefactos. Simplemente en cada bioma aparecen y desaparecen los que sirven según donde estés. No sé si me entiendes. ¿En cada bioma aparecen y desaparecen? Sí. Es decir, según el bioma, en el bioma supongo que a lo mejor. Pero en bioma te falta la arpa para abrir no sé qué. Pues entonces te aparecerá la arpa. Si no estás en el bioma, la arpa supongo que te desaparecerá como deshabilitado hasta que entras otra vez en el bioma. Vale. Vale, vale. Pues eso mola bastante. Toma. Hemos activado un punto de estos de muerte o algo así. Ponía de tocar la flauta y la hemos tocado. Y se ha iluminado todo, pero no sé muy bien qué es lo que hemos hecho. ¿Qué tal, Hunter? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream, amigo. ¿Cómo van las cosas? Y Chow dice, ¿eso qué es? ¿Una mosca? Sí, era una mosca que nos ha calentado la cabeza, tío. Aún no hay forma de matar a ningún bicho, tío. Soy un paquete. No hay forma de matar a ningún bicho. Nos revienta la cabeza. Y las alpacas que me da lastima, tío. Si son tomonas. Le podemos acariciar e irnos por ahí corriendo. Entonces, ¿la tumba para qué sirve? Si no pierdes las cosas, ¿por qué te ponen una tumba en el mapa? Para que sepas dónde han muerto o algo así, ¿no? Bueno, vamos a ir al Coliseo, que estaba por aquí, por el noroeste, y a ver qué hay. ¿Este tío es bueno? Este tío es bueno. A ver qué nos dice. Un momento. De la orden de la luz, igual que la chica de antes. Ah, míralo, aquí está. Dice, un demonio gigante... Bueno, un... Un demonio gigante de portal. Ya no me ha dado tiempo a leer. A ver, los demonios son... Y ya no me ha dado tiempo porque van todos rápidos, tío. Es una cosa muy loca. Vale. Fue descubierto en el altar de Icolón al noroeste... No me ha dado para ver si es noroeste o noroeste. Los demonios están poseyendo los residentes... O sea, los señores que viven por la zona o algo así, he dicho. O sea, que seguramente sería el orco ese que hemos visto antes, el pedazo bicho con una maza. Que eso sería un demonio. Y... Y ahí lo tenemos. Y Yoli dice, hola. ¿Qué pasa, Yoli? ¿Cómo estás? Bienvenida al stream. ¿Qué tal? ¿Has llegado ya a casa? Ostras, tiburones, eh. Esto me da un poco de mal rollo nadar por ahí. Y ese, además, está haciendo el spinner. Un quisco, loco. Sí. Está haciendo el spinner, tío. Míralo. Son pirañas, en teoría. Pero las pirañas estas, igual, están un poco desproporcionadas. Y esta, las branquias... ¿Para qué? O sea, ¿para qué narices tienen branquias las pirañas? Y pueden ir... Cual megalodón por la tierra. Mira eso, tío. Son enormes, eh. Me cago en tal. Si es que son más grandes que nosotros. ¿Y esto qué son? Mitch. Estas salen en azul. ¿Qué significan los colores en los bichos? ¿La rareza o algo así? La dificultad. Ah, vale. Toma. Y Hunter dice, Reza, lee lo que te he puesto más arriba. Que es para que lo sepas. Así no te rayas, vale. Ah, lo de los artefactos y eso. Eso lo he leído, Hunter. Lo he leído, te he dado la bienvenida y demás. No sé si la has escuchado. Igual se ha cortado. A ver, o hay alguna otra cosa que hayas puesto y se me ha escapado. No, creo que es eso. Es eso, pues. Eso, eso lo he leído y te he dado la bienvenida y todo, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Hunter? Y yo le dice, te he llamado 300 veces. Es que estamos en stream, Jolly. No, no... Tengo el... El... El teléfono muteado. Parece mezcla entre piraña y tiburones, dice David. Sí, exactamente. Es una mezcla entre una piraña y un tiburón. Una cosa muy extraña. No es tan grande como un tiburón, pero es mucho más grande que una piraña. ¿Qué estás comiendo, machote? ¿Qué tienes hoy para comer? Nada. ¿Nada? Nada. Te he escuchado, te he escuchado ahí con el tenedor. Unas alentejas. Toma ya, qué bueno. ¿Con chorizo o sin chorizo? Con chorizo y morcilla. Toma. Madre mía, eso es para ponerte bonito. A tope. Y Hunter dice, ah, ok. No te he escuchado, gracias. Gracias. Gracias a ti, tib. Por el consejo. Vamos para allá. En el coliseo... No sé si nos dejarán probarlo. Nos van a reventar la cabeza, eh. Ya os aviso. O sea, vamos a ir... Vamos a ir a la moche. Vamos a ir a la muerte. Pero vamos a acercarnos porque me apetece verlo. Y si podemos, lo vamos a activar para ver un poco cómo son las oleadas de los enemigos. Y ver un poco la dificultad porque, vamos... Ahora mismo estamos a nivel... A nivel menos cuatro. Estamos a nivel uno. Que casi nos cuesta hasta una planta de algodón. Vale, pero... Tiene que estar guay. Ojo los gigantes. Ojo los gigantes, eh. Flipas. Es un machote que lo revientas tú, pero vamos. Nos lo hacemos, eh. Nos lo hacemos muy fácil. Mira, los sonates tienen 600 de vida. Solamente nos sacan... Como cuatro veces más vida de la que tenemos. Toma ya. Ostras, pero parece que tienen problemas, eh. Parece que tienen muchos problemas. Mira eso. Eso es un... Eso es un hueso lo que tienen detrás, eh. Parece. Es un hueso, sí, sí. Ostras. ¿Y eso qué son? ¿Y eso qué son? ¿Bloom? Bloomling, se llaman. Son como flores o algo así. Ostras, qué cosa más rara, tío. A ver... ¿Dónde estamos? ¿Del coliseo? Estamos ya aquí. Estamos aquí al lado. Vale, pues el camino lo tenemos aquí al lado. Me gustaría ir también a un pueblo. A un poblado me molaría bastante. Porque en los poblados había ahí. Estaba el herrero. Estaban... Bueno, ahora también hay gente que te da misiones dentro de los poblados. Y se... Antes se te descubría el mapa, ¿te acuerdas? Sí. Cuando ibas a un poblado, antes se te descubría el mapa, creo recordar. Y Jaimeas98 dice... ¿Han hecho algo nuevo en el Cube World? Pues... Hombre, muchas cosas. Se han metido cositas nuevas. Han metido sistema de misiones. Que eso está muy guay. Y en general han añadido muchas cosas. Eso... Han añadido mobs. Bueno, han cambiado el sistema de... De leveo. Antes era distinto. Ahora lo han cambiado. Eso lo puedes ver... El mapa de puta madre. Eso es. El mapa lo han puesto nuevo completamente. Está súper chulo. Y bueno, eso lo puedes ver en el... En el Twitter del creador del juego. Ahí va posteando todos los cambios que iban metiendo en el Cube World. Que ha hecho un montón. Ha hecho un montonazo de cosas. Vamos para allá. Ahí... Ahí está el coliseo. ¡Ojo! Pero si esto parece el castillo de Harry Potter. No me fastidies. Parece Hogwarts. ¿Qué es esto? Hostia machote. Es... Es enorme, tío. Mira eso. Parece el Shadow of the Colossus. Esto es enorme. ¡Ey! Uno de tienda, ¿no? Esto es un... Sí. Esto es un vendedor. Mira, esmeraldas... Nos vende esmeraldas, zafiros, rubíes y diamantes. Y esto será para recuperar. Se ha robado toda otra parte, loco. Vaya que da. ¡Ey! Mira, lo del hierro sí que no se nos ha perdido, eh. Hunter tenía toda la razón del mundo. Los objetos clave, los specials, son solamente de regiones. Tenías toda la razón, Hunter. Y lo que son los objetos, los materiales, no se nos han perdido. Que estos sirven para hacer cosas, para craftear cositas. ¡Anda! Vale, pues entonces la tumba será solamente para saber tú dónde estás. O sea, dónde está tu lugar de amoche, dónde has muerto. Para seguir tu camino Pokémon. Vos pusiste tu Twitter y dice... Ah, perdón, dime. Mira, machote. Ah, porque para seguir tu camino Pokémon. Eso es. Y Quimera dice, ¿vos pusiste tu Twitter? No, no lo he puesto. No he puesto el aviso en Twitter, ¿vale? Esto ha sido completamente improvisado. Eh... Esta mañana a las 9 de la mañana se ha desbloqueado CubeWorld aquí en España. Y... Y... Bueno, no sé. Y tenía ganas de darle. Y cuando me he levantado, pues me he duchado y me he puesto a hacer el stream. ¿Qué pasa, machote? Me he quemado. Toma ya. Este es el coliseo. Toma. Agüita. Agüita, prim. Cuidado, machote. A ver si te vas a quedar... ¡Oh, ojo! He hecho una voltereta rara. A ver... Si te enganchas... ¿Cómo hemos hecho eso, tío? Eso ha sido brujería. ¿Cómo hemos hecho eso? No sé... No sé cómo lo he hecho. A ver un momento. Creo que ha sido enganchándome y saltando. Sí, puede ser. Es que... Ahí, vale. Ahí y ahí saltamos. Eso es. Eso es. Si te enganchas y saltas, haces una voltereta que te cagas. O sea, que espectacular. Ojo el baile del fornite que se está marcando. Un nuevo retador en la arena. Dice... ¡Ostras! Contra este tenemos que pelear. Vaya, no tiene casi vida. Un nuevo retador ha entrado en la arena, dice. Pero que nos van a reventar la cabeza. ¿Pero qué me estás contando? ¡Ah, no! Mira, mira. Que se están peleando entre ellos. O sea, es como que nosotros estamos aparte. Pues no le bajan nada, tío. Tiene 3400 de vida. Yo creo que podemos, eh. ¿Qué es esto, tío? Amigos, estáis un poco... ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que nos da! ¡Pero qué hace! ¡Que hace! ¡Que no hemos hecho nada! ¡Que hace! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Que tienes 3000 de vida! ¡Pero estamos locos o qué! ¡Que yo tengo... ¡Que yo tengo 150, tío! ¡Que nos revientan... ¡Que nos untan los morros! ¡Madre mía! Bueno, de aquí ya imagino que nos saldrán. ¡Ostras! ¡Pero, pero, chico! ¡Que el coliseo está ahí dentro! ¡Déjame tranquilo! ¡Que no quiero nada! ¡Déjame en paz! ¡Que no quiero palos! ¡Déjame! ¡Ay, Dios! ¡Que nos la lía, tío! ¿Cómo se aumenta la vida? Dice, compa. Subiendo de nivel. Subiendo de nivel. Y depende. Imagino que habrá algún tipo de habilidad que te permitirá subir de nivel o alguna cosa. O sea, de... ¡Ay! Y con equipamiento, dice Demo, también. Sí. O sea, vamos con el Boomerang, dice Luis. Pero ya ves, ¿eh? ¡Que no quiero palos! ¡Que me dejes tranquilo! ¿Y si nos tiramos? ¿Aquí que hay abismo? Aquí hay muerte, ¿eh? Aquí tienen toda la pinta de ver a Moche. Y luego subir tiene que dar una pereza. ¡Ostras! Estamos en problemas, ¿eh? Mi objetivo era rodear el coliseo, pero ahora estamos la... No nos deja otra, ¿eh? No nos deja otra. No nos deja otra al amigo. Utiliza al Klimbeste a tope. Toma, toma. Madre mía. Menudo... Menudos magos somos. Toma. Ya está, por aquí no puedes pasear, ¿eh? Me cago. Ostras, que viene. Que se viene también, ¿eh? Que se viene con nosotros. Vaya tela el tío este. ¿Vale? ¿Y esa estructura qué es? Nos metemos en el agua, ¿eh? Ah, es para... Es para la... Para curarnos, tío. Sí, eso. Para respawnar, quería decir. Ay... Vale, tocamos la flauta. Ahí está. Y se ilumina todo. Ahí lo tenemos. Joder. Super bonito, tío. Curca arena. Bueno, machote. Me voy a currar. Muy bien, machote. Que vaya muy bien. Bien el trabajo. No, no va a ir bien. Pero bueno, da igual. Pues que sea lo más o menos posible. Eso sí. Quiero... Quiero encontrar un poblado, tío. Quiero encontrar un poblado. Aquí hay meteoritos. Que esto también quiero ir a verlo. Y poblado me apetece verlo también. A ver, gente. Lo vemos. Hasta luego, machote. Que vaya muy bien. A ver, ¿dónde tenemos poblados? Que eso... Eso nos interesa muchísimo. Quiero ver el poblado por eso. Por lo que os he comentado. Y porque tenemos el hierro. Así que podemos... Podemos mejorar el arma. Que eso está muy guay. Y esta zona... Imagino que por aquí no podremos pasar todavía. O sea... Algo habrá que hacer para que esto... Yo que sé. Para que esto no sea magma volcánico 24-7. A ver... Estas estructuras se repiten. O sea que tienen que ser algo. Y el tío loco dice... ¿Quiere ser tu amigo? ¿Quién? Demo, llame amigo. ¿Este es otro coliseo? Este es otro coliseo, tío. Hay dos coliseos. Bueno, habrán varios, imagino. Pero que... Están bastante cerca. Altar o ficolon. Vaya tela. Hay un montón de cositas, tío. Lo vamos a marcar también. Puedes poner tantas estrellas como tú quieras, parece. Lo que molaría sería que te dejaran también cambiar de icono. En plan, si le das otra vez al clic central que te ponga un corazón. Que te ponga... Como iconos, ¿no? Distintas cosas. Para poder tú marcar lo que tú quieras. En plan, pues los poblados están con un corazón, por ejemplo. Las estrellas son lugares de interés donde quiero ir. Cosas así. ¿No hay poblados? Algún poblado tiene que haber, ¿no? Digo yo. ¿Algún poblado ahora? El muñeco que te seguía. Hice el tío loco, seguro. No creo en fantasmas, eh. O sea, que ya... Ya... Os lo voy diciendo así de... Para que lo tengáis en cuenta. ¿Dónde están? Un poblado, tío. Quiero un poblado. Sí, pero no te lo marca como antes. Dice... Dice... Sí, pero no te lo marca como antes. O sea, solamente te deja poner la estrellita o no ponerla directamente. Yo lo que quiero es poner ahí un corazoncito, alguna cosa, ¿sabes? Un... Alguna otra marca para... Para decir dónde están los poblados. Dónde están los altares. Dónde están los coliseos, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Una espadita, por ejemplo, quedaría brutal para un coliseo. Que eso es añadir un icono. Eso no tiene mucho. Entonces estaría muy guay que lo pusieran. Y los puedas rotar, yo qué sé. Que puedas ahí darle alguna cosilla. Ojo, volcán. El volcán también quiero verlo. A ver qué más han metido, tío. Y lo de los meteoritos esto... Ojo, eh. Vamos a ir al meteorito, vámonos. Hacemos la ruta del meteorito. ¿Esto es un coliseo? Espérate un momento. Esto sí es un coliseo, pero eso de ahí... Ahora estoy dudando, eh. No parece un coliseo. O es como un coliseo, pero más pequeñito. Igual hay coliseos de distintos niveles. Eso podría ser, eh. Que haya un coliseo de distintos niveles tiene sentido. Entonces, igual nos hemos metido en el que está mamadísimo. El del palo ese que no nos paraba de perseguir. Que es como enorme. Y luego hay otro que es como más pequeñito, tío. Este tiene toda la pinta. Es el mamadísimo. O sea, aquí está el tío del palo. Y te pega y te pega. Y te lo comes. No hay más. Pero este es más pequeñito. Este es más chiquitín. ¿Juegas Ark en el PC? Pregunta el tío loco. No porque está regular optimizado, eh. Está un poco regular. O sea, que en el futuro igual sí que le damos al Ark. Pero de momento no. Cuando lo mejoren eso, entonces igual sí que le damos. A ver... No tenemos poblados. Esto no sé qué es. Parece como una especie de castillo, pero en plan, plano. No sé. Algo raro. Y hay islas también. Eso mola. A ver... Barco, sin mal no recuerdo. Creo que también había, eh. Barco también había. Mira, un bosque mágico. Tiene que haber un poblado justo aquí al lado, eh. No tiene que estar muy lejos. A ver... No hay poblado, tío. Me parece súper extraño. A ver, un momentillo. Vale. De aquí es donde hemos venido, ¿no? De estas zonas donde te ponen el nombre se supone que es porque las has visitado. Entonces tenemos el desierto de Nardara. Y esto es zona de hielo. Ostras, qué chulo queda así con los biomas, eh. Así queda espectacular. Orion Plains. Que esto imagino que según el nivel de los bichos, en alguna zona será más... Será como más fácil, en otras será más complicado. A ver... Vale, yo creo que a esta altura podemos ver un poblado. No pasará desapercibido. Me daría un huevo encontrar uno, tío. Pues no sé dónde están. Así que vamos a ir al cráter y luego ya nos acercaremos más por ahí a ver si encontramos alguno. Ya por probabilidad tiene que salir alguno, digo yo. Nos encontraremos con alguno. ¡Ojo! ¿Esto es un poblado o no? No, esto son cosas raras azules. Pero no es un poblado. Es que tiene toda la pinta, eh. Lo voy a marcar por si acaso. Tiene toda la pinta de poblado, tío. ¡Eso es, que sí! Dice SNC. Me cago en tal, entonces sí que era. Vale, 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 vale. Pues entonces vamos a ir ahí, eh. Vamos a ir ahí o alguno que pillamos cercano. Y miramos el poblado. Quiero ver lo de subir de nivel las armas. Eso me interesa un montón. Eso es de lo mejor. Mira, un coliseo pero chiquitito. Míralo. Tiene toda la pinta de que hay tías distintos de coliseos. Tiene toda, toda la pinta. O sea que este igual es mucho, mucho más fácil que el que nos ha venido aquí con el palo que estaba mamadísimo. Y pulse OK y ahora falta la unidad. Así que muchas gracias, pulse, por ese follow. Bienvenido a la unidad. Dice el tío loco. Dice, yo tengo un portátil Lenovo con un Intel de i3, 7000 algo, o sea de la séptima generación, a tanto de RAM. Dice, necesitaría saber si me valdría el juego. Pues eso tienes que ir a las especificaciones mínimas del juego, buscas especificaciones mínimas y comparas en una benchmark, que eso es una tabla clasificatoria de componentes, a ver si la potencia de tus componentes equivale a la mínima que pide en el arc. Pero ya te digo que no lo creo, no lo creo, porque con un i3 y eso no creo que te tire. Además, que no me has dicho la gráfica, para poder jugar a juegos hay tres cosas que influyen principalmente, que son la RAM, el procesador y la gráfica. Esas son, digamos, las tres grandes cosas que te van a influir para poder jugar a un juego o no. Entonces, para el arc te van a necesitar más la gráfica, pero no me has dicho cuál es. Pero igualmente, en un portátil lo veo complicado, y si tienes un i3 lo veo también complicado. A ver un momento, dice, ¿te has pasado? En una península a la izquierda, en la costa, es el amarillo y cubos marrones. Dice, dice SNC, vale, vale. Por ahí también había una, ¿no? Se me ha escapado una, pero bueno, no pasa nada. Ahora que sabemos que son esos los poblados, que tenía toda la pinta de que no, pero... Pero al final resulta que sí. Eh, mira, 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 aquí tenemos otro, eh. Vamos a ir aquí. Lo tenemos al lado. Este sí, este sí. Nos vamos a este directamente. Buah, tengo un montón de ganas de ver los poblados. Ah, mira, si le damos a la E, te mantienes, no hace falta mantener la E. Te mantienes automáticamente si le das tú a la E. Buah, pues eso está rotísimo, eh. Eso mola un montón, así mola mucho más escalar, así está genial. Te gasta un poquitín de estamina, pero se escala bien, eh. O sea, no hay problema. Madre mía, ¿por dónde nos hemos tenido que meter para evitar al señor este malo? Vale, ahí tenemos el puente. Esa es, ahí lo tenemos, ahí tenemos el poblado. Engánchate, madre mía, lo que estamos haciendo aquí para poder, para poder ver un poblado. El señor del palo, imagino que ya se habrá olvidado de nosotros, ¿no? Ya se habrá encargado de matar a los, a los cocodrilos y nos dejará tranquilos. Mi hermano tiene un i3 y una 1050 y juega perfecto. Depende de la generación, depende de la generación del procesador. Es decir, un i3 puede ser o de, yo que sé, de, desde de quinta generación, que son un cacote, hasta de octava, ¿no? Que están, que están, que están mucho mejor, está muchísimo mejor. Entonces, depende, depende de más cosas. Pero vamos, que un i3 de séptima generación en un portátil, y bueno, no me has dicho la gráfica, pero con 8 GB de RAM, no sé yo si te va a tirar el arc. En plan, bien. Que te ejecute el juego está bien, pero otra cosa luego es a ver si lo puede jugar. ¿Dónde está el poblado? ¿Está detrás o delante? No me acuerdo. Menos mal que lo hemos marcado. A ver dónde, ahí está. No, este es el cráter. ¿Este es? Este es el poblado, vale, pues vamos bien. Vamos perfecto, es, es para allá. Ahí tenemos la estrellita, aparece en el mapa, así que solamente tenemos que seguirla. Está para allá. A ver... Y, eh, pregunta, pregunta Maldog Day. Dice, ¿en qué consiste este juego? Pues es una especie de mezcla entre, entre Zelda, es una mezcla entre Zelda, WoW y Minecraft, una cosa así, ¿vale? Más o menos, es una especie de barullo entre todas estas cosas. Es un juego de exploración, de aventuras principalmente, que está hecho con cubos, con cubitos. Son la cosa más simple del mundo. Las texturas ya veis que no son, no son cosas del otro mundo, simplemente son cubos, pero son bonitos. O sea, están, está bien, el diseño artístico está bien hecho y entonces queda bonito. Y es básicamente eso, es aventura y exploración, es un juego en el que tú te creas un personaje, ese RPG, y lo vas subiendo, lo vas subiendo de nivel. Lo vas subiendo de nivel, vas matando enemigos, vas haciendo misiones, madre mía, la estepa aquí, la manada de orcos... Ahí, ahí, fuera de ahí que tenemos que pasar y no queremos morir, eh. Ojo. Nos están ahí cortando un poquito el paso. Vale, espérate, vamos a ir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí se va el poblado. ¿Tus armas y armaduras no sirven en otros biomas? Pregunta Magaunay. Yo creo que sí que sirven, claro, porque las armas y armaduras te las llevas tú contigo, entonces sí que sirven, yo creo que sí. Y soy Grés, ahora es parte de la comunidad, así que muchísimas gracias, soy Grés, por ese follow y bienvenido a la comunidad. ¿Cowars se ha actualizado? Pregunta, bueno, se está actualizando. Pregunta Pulse, sí. Ha salido una gran actualización, desde hace mucho no se actualizaba, desde hace 6 años que salió el juego casi no se ha actualizado. Y ahora parece que ya le está dando porque, bueno, el desarrollador, el que hizo el juego, cayó en una depresión porque, bueno, pues porque le hicieron un ataque de denegación de servicios en su página web y cosas así. Entonces, le sentó un poco regular y decidió dejar el juego, ¿vale? Lo dejó y bueno, y la gente pues cuando vio que lo compró y no lo seguían actualizando, había gente que le mandaba mensajes en plan chungos, en plan pues, oye, que te hemos pagado y has dejado de actualizarlo, no sé qué. Entonces, entró aún más en depresión y ya, bueno, se lió que te cagas. Bueno, vamos a poner aquí el farolillo para poder ver. Y se lió que te cagas. Entonces, el tío dejó el juego y hasta 6 años después, o sea, hasta hace nada prácticamente, no nos enteramos de que había, bueno, había rehecho el código, según él, ha dicho que lo ha rehecho otra vez. Y que lo piensa sacar para Steam, así se evita los ataques de denegación de servicios. Y eso es. Entonces, ahora sí que ha metido nuevas actualizaciones. Ha metido misiones, que antes no lo tenía el juego, antes no tenía misiones elaboradas, ahora hay cadena de misiones. Ahora se ve que también ha hecho una especie de rework en el árbol de habilidades, en tus personajes. El mío, por ejemplo, es un rogue, pueden ser de distintas clases. Puede ser un mago, puede ser un guerrero, puede ser un rogue, que es un pícaro. Pueden ser un montón de cosas, ¿vale? Entonces, te pillas la que más te guste y empiezas a subir de nivel. Y con esas subidas de nivel, antes podías dar tus niveles en, o sea, te dan como puntos de habilidades. Entonces, esos puntos de habilidades los podías gastar en un árbol de habilidades y centrarte en lo que más te gustara. Ahora, podrías mejorar tu velocidad de montura, por ejemplo, tu velocidad de glider, que eso es un, como en el Fortnite, ¿vale? Tipo con el Fortnite. Un parapente de estos. Y también en otras habilidades, como, pues yo que sé, ataque, doble ataque en dagas, ahora hace más daño, ahora es marina, ahora no sé qué. Entonces, molaba un montón. A mí me gustaba mucho. Y cuando salió, me recuerdo que el día en que salió estábamos spameando en la página del Cube World, porque se caía todo el rato. Estuvimos spameando para poder comprarlo. Y en el momento en el que lo compramos, nos pasamos toda la noche, toda la noche jugando a saquísimo a ir de dungeon en dungeon, que las hay, y ir subiendo de nivel y eso con otros tres amigos, o sea, éramos cuatro en total. Y me lo pasé espectacular. O sea, fue una experiencia increíble. Pero lo malo es que una vez llegabas al punto de nivel máximo, ya no había prácticamente nada que hacer. Podías conseguir mascotas y cosas así, pero no te daba realmente una recompensa, una buena recompensa. Entonces, no había gran cosa que hacer. Y entonces ya nos acababa aburriendo, pero la verdad es que el inicio fue brutal. Entonces, si eso lo consiguen mejorar y meten construcción en este juego, me parece que puede tener un potencial brutal, eh. O sea, me parece un magnífico juego. Y ya hemos llegado al poblado, toma ya. Y yo sigo leyendo. Le han parado la F, dice SNC, exacto. Y dice Megonai, dice, a ver, yo también lo tengo, he jugado, y no, no sirven. Pierden las estrellas. Ah, sí. Pues me parece un poco raro, eh. Porque lo que es el arma, el arma la llevamos con nosotros. Hacemos 1,2 de daño y tanta vida, y un crítico de tanto. Entonces, esto ahora, había un herrero, había un herrero. Ahora iremos a verlo, a ver si podemos, no creo que nos deje porque creo que también costaba dinero. Pero a ver si nos deja mejorar el arma, y lo veis, ¿vale? Porque con el hierro que hemos conseguido antes, había una cosa que también me encantaba, que es que podías a tu arma, digamos, la veías en un modelo 3D, entonces tú le podías poner los cubitos donde tú quisieras y te hacías el diseño del arma que a ti más te gustara. Y además, por cada cubito que metías, hacía más daño. Entonces podías mejorarla en cuanto a daño, y además en cuanto a estética, y eso te da más personalización para tu propia arma. Y está súper chulo. Este tío te vende cosas, ¿veis? Por uno de pasta, y no sé cuánta tenemos, la verdad. Tenemos 5 de pasta. Tenemos muy poquito, pero también nosotros podemos venderle. ¿Veis? Podemos vender, por ejemplo, el tronco este, se lo vendemos y ganamos una más, y de ahora tenemos 6. O yo qué sé, o esto, ¿no? Podemos vender cositas. Y nos van dando dinero, así que genial. Aquí irán las mascotas, que ahora mismo no tenemos ninguna, pero las mascotas creo que se conseguían matando enemigos o haciendo dungeons, algo así. No me acuerdo, pero algo así era. Y las puedes encontrar de forma completamente aleatoria. Hay una probabilidad de que cuando matabas un enemigo de los que te da mascota, que te la dropeara. ¿Cómo se consigue la montura? Pregunta soy Greg. Pues mira, justo lo acabo de comentar. Creo que era, si mal no recuerdo, era matando a enemigos que te dropeaban, digamos, su estado de montura o algo así. Quiero recordar, pero no estoy seguro. Dice el tío loco, dice, Intel Graphics 620, mi tarjeta gráfica. No lo creo, no creo que te funcione el Arc en tu portátil. Pero igualmente, si lo quieres, si quieres estar seguro, te recomiendo que mire las especificaciones mínimas en... Aquí está, es esto. Las especificaciones mínimas en la página del Arc y que te digan a ver cuáles son. Vale, aquí si tuviéramos un... Míralo, míralo, míralo. Casting ingredients, vale, esto no, esto fuera. Estas son las mesas de trabajo que te permitían hacer cosas, ¿veis? Aquí podemos craftear nuestras armaduras, nuestras pecheras, nuestros amuletos, nuestros todo, ¿vale? Nuestra cocina, en fin. Dejan craftear un montón de cositas. ¿Veis? Aquí están los Iron Cubes. Que esto, vale, con un Iron Nugget consigues un Iron Cube, así que vamos a darle. Pero requiere un furnace, ¿vale? Necesitamos un horno, entonces con esto no podemos hacerlo. Necesitamos un horno para poder pasar de Iron Nuggets, que son los que nosotros tenemos, a pepitas de oro, a pasar a los cubos, que es con lo que usaremos para mejorar las armas. Madre mía, que poca luz hay, por Dios. Pues pongan otra luz en casa, que no se ve nada. Extiendas en la alfa estaban súper rodas, ahora son me, dice... Ostras, es un pájaro. Dice SNC. Vale, esta es otra de las cosas nuevas que han metido. Ahora hay, como en el wow, que hay puntos de vuelo, pues aquí pasa lo mismo. Este señor, ¿vale? Este señor lo que nos permite es volar a otros puntos, ¿lo veis? Pero, claro, requieren oro, o sea, mirad esto. Y vas en águila a otro punto, entonces puedes moverte de forma fácil, de un punto a otro. ¿Lo veis? Flight point. De puntos de vuelo a puntos de vuelo tenemos que ir. Y claro, y eso pues va costando oro. Lo curioso es que, mirad, cuesta lo mismo ir de ahí, de donde estamos, 4,6 kilómetros. Cuesta lo mismo ir 4,6 kilómetros que ir 800 metros. O sea, cosa que te juro que no entiendo, pero bueno. En el wow eso, por ejemplo, sí que está balanceado, pero bueno, imagino que será para sacarlo rápido el juego y eso, el tío. No se habrá puesto a hacer un sistema en base a la distancia, pero bueno. Mira, este cuesta 109, este cuesta un poquito más. Creo que cuando pasamos a los 5 kilómetros, mira, estos son 4,8 y ahí cuestan 100. Y si llegamos a los 5,4 kilómetros, cuestan 5,9. Mira, aquí ya empiezan a subir, vale, 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 vale. Vale, ya lo he entendido. Son 100 de oro base para cualquier distancia. Y luego, a partir de los 5 kilómetros, te empiezan a sumar a partir de la distancia extra. Eso es, ¿lo veis? Vale, es que si no, digo, no tiene sentido. Te vas a la otra punta del mapa por lo mismo que te vas a... Ahí, 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 míralo, míralo. 337, vale, 16 kilómetros ya empiezan a picar. Pues eso es. Ahí lo tenemos. Pues mola, está bastante chulo. Eso me gusta. ¿Es un volcán? Pregunta Chou. Sí, hay un montón de volcanes por ahí. Antes hemos marcado uno, este de aquí, por ejemplo. Este no lo hemos marcado, pero está, vale. Este sí que lo hemos marcado. Ahí como volcán está bien por el mapa. Y ahí, lo que parecen ser o bosques mágicos, sí, tiene toda la pinta, ¿no? Hay también bosques mágicos o algo así, tiene toda la pinta. Los he marcado con estrellitas para luego echarles un ojo. Y cráteres de meteoritos parece también, ¿eh? Mirad. Parece que haya caído un meteorito por ahí. Ojo, cuidado, ¿eh? Mira, y ahí hay charcos de lava también. Esto, no sé qué narices es, pero da un mal rollo que te cagas. O sea, que esto lo quiero explorar. Queremos ir a ver si podemos morir o qué onda. O sea, ¿qué pasa aquí dentro? ¿Qué se cuece en esta olla? Si te tiras a un volcán, ¿qué pasa? Pues que te meten dentro de los filósofos. Dentro de los filósofos que ha tenido este mundo, pues te meten dentro del grupo de filósofos locos. Vamos por ahí. Eso porque, no recuerdo qué filósofo fue, pero uno de ellos se supone que se tiró a un volcán. Porque encontraron sus chanclas al lado de un volcán. ¡Ostras! Encontraron sus, bueno, sus sandalias al lado de un volcán. Y el filósofo no estaba, o sea, que desapareció. O sea, que se supone que se tiró al volcán. No recuerdo cuál fue, no sé cuál de todos ellos fue, pero fue uno de esos. Esta es un... Vale, dice que no tenemos oro. Vale, esta es una posadera. Te dice que no tenemos suficiente oro como para poder descansar aquí. Que eso, pues bueno, regular porque en la cama... Ah, bueno, había una cosa antes, que esto ya no me acordaba. Y es que teníamos un saco para dormir. O sea, había unas cosas que yo sé que recuerdo del Cube World cuando salió y eso. Que teníamos... Mira, todos te saludan. Que tenía... Que tenía para poder dormir, tío. O sea, teníamos un saco para poder dormir. Y este es el de antes. Este es el de las... El de las... El de la tienda. Pues me molaría un montón encontrar un horno y así podemos ver lo de la mejora de armas. Pero no lo estoy viendo, eh. Tenemos que encontrar un horno. Tiene que haber un horno. Eso de ahí rojo podría ser. Vamos a ver. Y compa, dice Rezal, voy a comer macarrones a la boloñesa. This is paraíso, joder. Que bueno, me cago en tal. Ahí me gustan los macarrones al horno con un montón de queso, tío. Nunca es suficiente queso, ¿vale? O sea, cuando pienses que hay suficiente queso, le echas más queso. Eso me encanta. Eso está buenísimo. Ahí podemos dormir y recuperamos vida. Pero, chico, duerme hacia arriba que te vas a ahogar. Me cago en tal. Que ansias. Y Rubenter dice... Hola, Rezal. ¿Qué pasa, Rubenter? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Y pregunta... Soy Grace. Dice... ¿Es multiplayer del juego? Sí, puedes jugar con hasta cuatro... Bueno, hasta tres amigos, perdón. Podéis ser hasta cuatro en una partida. Podéis ser hasta cuatro. O sea, que eso está súper guay. Os vais a explorar el mapa. Los cuatro. Os vais por ahí a vivir aventuras. Y hay un montón de dungeons. Hay muchísimas. Así que podéis coordinaros. En plan, no puede ser el tanque. Otro puede ser el mago. Otro puede ser el... Luego también, dentro de los magos, había especializaciones. O sea, tú puedes ser un mago de agua. Un mago de fuego. Un mago de lo que sea. El de agua era suporte. El de agua te curaba, si mal no recuerdo. Los hechizos que tenías desde el agua, te curaban. Uno DPS. Bueno, un par de DPS y un healer. Y eso está espectacular. Y pregunta José. Dice, buenas. ¿Cómo puedes jugar si el juego no ha salido? Pues porque yo lo compré en 2013. Y entonces el creador del juego, para los que lo compramos en 2013, nos ha dejado jugarlo un poquito antes. Aunque no puede subir de nivel. Que eso es un fail, tío. Eso es un fail porque estaría muy guay. O sea, imagina de esto, pero subiendo de nivel y disfrutando de verdad de lo que sería el juego. Que tengo un hype que no me cabe en el cuerpo, tío. Por favor, señor del juego. Déjeme jugarlo. Déjeme subir de nivel y ver el árbol de habilidades, por favor. Deje. Es que te ponen el caramelito en la boca, ¿sabes? Te lo dan en la boca, pero no puedes saborearlo. Hasta que no subes de nivel, ahora de momento lo que hacemos es simplemente explorar. Estoy viendo a ver qué cosas nuevas se han metido. Y bueno, también hay un poquito de combate, pero no podemos subir de nivel, tío. Yo quiero subir de nivel. Quiero dar las habilidades al señor este, que molaban un montón. Dice Miquel, dice, José, ¿el juego lleva 6 años o más? Lleva 6, sí, exactamente. Lleva 6, en plan así, a venta al público. O sea, que tela marinera, tío. O sea, lleva ya un montón de tiempo. Y recuerdo que, bueno, si mal no recuerdo, creo que era en verano. Salió en verano. Salió en verano, porque al día siguiente no tenía clase. O sea, que sería algo de fiesta. Seguramente ahí tenía algo de fiesta. O sea, que a tope. Eso era fin de no me acuerdo tampoco, la verdad. Podría haber sido fin de semana. A ver. Nos ha dicho algo del... A ver, un momento. Dice, story time. O sea, una historia. Hace cientos de años, el... El Anarok. Chico, déjame leerlo, por favor. Que me pone nervioso. Va todo rápido. A ver. De Anarok, Westland. Bueno, hay una raza muy rara. Es que los nombres son muy raros, tío. Si me paro a intentar pronunciar los nombres, son rarísimos, ¿vale? Te dice básicamente... A ver, un momento. Dice que hace cientos de años, una zona era habitada por unos señores. Sus chamanes eran famosos. Y era conocido por ser... Era conocido por su felicidad, dice. No me he enterado de casi nada, tío. Y esta dice... Me gusta tu nombre. Ahí, pero... Ok. Me parece correcto. Vamos por aquí. Vamos por allá. Y dice, a ver. Te sale abajo lo que dice. No hace falta leerlo desde la nube. Ostras, pues eso es maravilloso. Bueno, ya ves. Abajo. Madre mía, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias, Maga. Porque... O sea, Mega. Porque... Megaona y porque tela, ¿eh? No me he dado cuenta. Digo, menos mal. Porque es que si no es que van todos rápidos estos señores. No le da tiempo a... A entender lo que dicen. Vale, entonces sí. A ver. ¿Cómo la he llamado? Desroctians. Es que los nombres también de la marinera, ¿eh? Esta tierra está habitada por los de Roctian. Toma ya. Y Unai, ahora es parte de la comunidad. Así que muchas gracias, Unai, por ese follow. Y bienvenido a la comunidad. Pues ahí tenemos el poblado. Me gustaría un montón encontrar un... Encontrar un horno. Y así podemos fundir las pepitas de hierro en cubos de hierro. Y mejoramos nuestra arma. Pero me parece que han quitado los hornos. Igual no te dejan mejorarla tampoco. Igual no te dejan... Igual que no te dejan subir de nivel. Igual tampoco te dejan... Te dejan... Te dejan mejorarlo y eso. Y dice Quimera, dice... ¿Qué turbias esas ranas? Toma ya. La verdad es que sí. Traman cosas, ¿eh? Traman cosas estas ranas. No son normales. ¿Y cuándo se hace de día, tío? Porque esto es noche, pero noche pura noche, ¿eh? No sé si se puede agilizar el tiempo como en Minecraft. Pero es que no veo nada, tío. O sea, no veo un cagarro. No veo nada. Me veo solamente a mí. Madre mía. Y en el poblado tampoco, chicos. Que os van aquí a robar o yo qué sé. Os van a meter un abejazo en los riñones cuando no os deis cuenta. ¿Qué es esto? Arron. Spike Criatur. Criaturas, así como pinchos criaturas, algo así. Un cangrejo. No sé si se pueden acariciar a los cangrejos. ¿Y este quién es? Creo que le he metido el dedo en el ojo, ¿eh? Vale, otra historia más. Dice, la historia de Lancale Stone... ¿Eh? ¿Una misión? Ah, no. No, no es una misión. Es un interrogante. Vale, a ver, que desde abajo sí que lo puedo leer, como nos ha dicho una ahí. A ver, dice... Vale, la historia de Lancale Stone, dice... Fue contada a través de los de Rocktean, que eran los señores estos que parece que esto está interconectado. Parece que los de Rocktean antes habitaban esta zona. Y era un sitio feliz, tenía pinta, ¿no? Y tenían también sus chamanes, eran famosos, es lo que nos han dicho. Dice, a ver... Dice, ¿sabes dónde está escondido? Ojo, ojo, ¿eh? Igual sí que hay artefactos o cosas aquí escondidas. Dice, ¿sabes dónde...? Bueno... Dice, ¿sabes dónde está escondido? ¿Pero el qué? El... 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 El Ancal Stone. Tenemos que... Hay un Ancal Stone escondida por aquí. ¿Toma? Dice... Bueno, nos han dicho... Dice, a ver un momento que lo leo desde aquí y así lo tengo mucho más fácil. Dice, buenos días. Eh... Yo no sé si es cierto, pero... Hay rumores sobre... Sobre una barca... En el camp... En el camp... Que no sé qué es. Al este de aquí. O sea, en el camp al este de aquí. ¿Dónde está el camp? El camp es un sitio, eh. Tiene toda la pinta. Eh... Mira, que te lo marca. Toma ya. Te marca las cositas ahora que lo hemos descubierto. Ah, pues esto me gusta. Al este de aquí. Vale, el este está hacia aquí. Ahora hay que mirar por aquí, ¿no? Hacia el este. Y está escondida una barca o algo así, ha dicho. Ojo, eh. Esto es una misión. ¿La marca en el mapa o tenemos que buscarla nosotros? ¿Esto qué es? ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? Travel. Viajes rápidos, tío. ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, anda, anda! Un momento. ¿Esto qué es? ¿Cómo hemos hecho un viaje rápido aquí? ¿Qué me estás comentando? Entonces, ¿podemos ir...? ¡Lol! Por las estatuas pueden ser viajes rápidos. Esto está brutal. Y, eh, Diamond Hat. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream. Dice, hombre, veo que al fin ha decidido jugar a Cube World. ¿Cómo que al fin? Dice, ah, bueno, al final. Dice, me dijiste que estabas enfadado por algún motivo que no me acuerdo, pero con todo lo nuevo que han metido me estás jugando al final, ¿eh? Ah, vale, sí, sí, exactamente. Eso es lo que te comenté. Que hacía mucho tiempo que no actualizaba el hombre este del juego. Entonces, yo no tenía intención de subirlo. Pero ahora que, yo qué sé, ahora que han metido cosas nuevas, pues la verdad es que sí que tengo un montón de ganas de probarlas. Y también porque me he enterado que era porque tenía depresión el hombre. O sea, tenía depresión y entonces no siguió desarrollando el juego. Estaba enfadado porque yo pensaba que lo que había hecho había sido coger la pasta e irse porque no había dado ningún tipo de explicación y dejó de desarrollarlo completamente. Entonces digo, pues no sé, el tío este ha visto que el juego ha tenido mucha repercusión, ha pillado la pasta y en vez de seguir actualizándolo, pues ha pirado con la pasta. Debe, estaba yo pensando. Pero luego me enteré que no, que es que resulta que tenía depresión porque le hicieron un ataque de denegación de servicios a su página web y eso se ve que le sentó mal por algún motivo y dejó de actualizarlo por ese motivo. Y Compa, a ver un momento, de hecho, cuando salga se verá como en el vídeo o sea mejor. A ver un momento, dice Ressal, cuando salga se verá como en el vídeo o sea mejor. O sea, ¿a qué te refieres? Como lo estabas viendo tú en el stream. A ver, yo imagino que se verá bien porque el juego en sí no tiene texturas complejas ni tiene nada. O sea, el diseño es más artístico que potencial gráfico en sí. O sea, fíjate que los cubos prácticamente no tienen texturas. Las texturas son planas, entonces de ahí se podría llegar a ver muy bonito si lo hacen bien. O sea, yo creo que se verá bastante bien el juego. Se verá en plan... La gracia de este juego es el diseño artístico, creo yo. El diseño artístico que está muy bien logrado, está bonito. O sea, todo queda... Todos los cubos que son pequeñitos, son unidades mínimas, están bien formados, entonces queda guay. A ver... El poblado lo tenemos por aquí. Entonces, según nos han dicho... Vale, hay que ir al... Al suroeste, ¿vale? Hay que ir al suroeste. Tenemos que ir al suroeste más o menos, por aquí. Y ahí llegaremos al poblado. Vamos a buscar lo de la barca, a ver si nos dan alguna cosa. A ver si nos dan la barca, que eso sería brutal. Como nos den la barca para poder investigar, nos vamos a la isla. A la isla esa que encontramos antes. Pero me da mucha pereza ir nadando. A ver... ¿Pero este juego lo han actualizado? Pregunta EduRMRPly. Pues lo han actualizado, o sea, después de 6 años. Después de 6 años, desde su lugar de salida y eso. Lo han empezado, o sea, quiero decir, han metido un montón de cosas nuevas. Y lo han retomado, digamos. Lo han retomado, así que ahora espero que sí que lo vayan actualizando. Ahora espero que sí, porque la verdad es que el juego tiene un potencial muy elevado. Lo que pasa es que si no lo actualizan, si lo dejan ahí muerto, pues entonces el potencial se va a la porra. Pero yo creo que sí que lo actualizarán. Yo tengo fe de que esta vez sí que lo van a actualizar. Porque ahora que está en Steam, si es cierto... Vamos a darle un voto de confianza. Si es cierto que el hombre había sufrido depresión, que lo siento mucho por él, de verdad. Entonces, ahora que está en Steam y ya no le pueden hacer denegación de servicios, debería estar más contento. Porque el juego, la verdad, es que tuvo mucha acogida en su inicio. Yo creo que ahora, no sé, debería estar más contento y seguro que lo va actualizando. Lo compré en su día y pensé que estaba abandonado. Yo también, yo también hice lo mismo. Lo compré en 2013 y lo abandonó. Es que lo abandonó, realmente lo abandonó. Lo dejó mucho tiempo sin hacer nada. Él dijo que estaba rehaciendo código y demás, pero es que tirarse 6 años rehaciendo código... Ahí me suena un poco raro, me suena un poquito extraño. Podría ser, ¿eh? O sea, tened en cuenta que es una única persona, podría ser. Pero vamos, que me parece un poco raro, ¿no? En plan, si el juego tiene... Yo no tengo ni idea de esto, ¿eh? Pero si el juego, en mi opinión, si el juego ves que tiene una tirada tan importante como la que tuvo... Que hubo muchísima gente que la compró, como tú y como yo, y otros muchísimos más... Y le hace un ataque de denegación de servicios... Sería algo tan... No sé, lo veo tan simple como comprar un servicio de protección, de denegación de servicios, que los hay. Entonces, no sé. O sea, realmente no sé muy bien el motivo. O sea, si le dio depresión, entonces ya ahí sí que es algo más personal, ¿no? Es como, yo qué sé, si dices que no lo has actualizado porque te duele la cabeza o porque... Yo qué sé, porque te has puesto malo. Eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces, ahí pues voy a tener confianza en él. Vamos a decir que sí que es cierto que tenía depresión y que por eso no lo actualizaba. Y sin más. Así que ahora que la cosa va mejor, ahora que lo tiene Steam, ya no le pueden hacer denegación de servicios. Yo tengo la fe de que lo va a actualizar, ¿vale? Vamos a suponer que sí. ¿Resal? ¿Es que hay cangrejos? Pregunta Chou. Sí, hay cangrejos, tío. Y Quimera dice... Me tengo que ir a trabajar. Besitos a todos y viertanse. Que vaya muy bien, Quimera. Muchas gracias por haberte pasado y que vaya muy bien el trabajo, ¿eh? Disfrútalo. Vale, a ver... Ojo, por favor, las pirañas aquí no, tío. Pirañas aquí no. No sé qué suena, pero es muy turbio. Suena raro. A ver... Vale, ahí tenemos el poblado. En teoría, por aquí, más o menos por el este, nos han dicho que hay una barca. Entonces, igual es la barca de transporte, porque podías ir también en barca. Podías ir en barca, en parapente y en montura. O sea, podías ir en camello o incluso en escarabajo, en Beetlejuice. Podías ir en escarabajo y... Uy, cuidado. Y ir por ahí, pues bueno, por el mundo, ¿no? Montando hotel en escarabajo y yendo rápido a los sitios. Ostras, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Es un toro, pero que te cagas. Es como un toro gigante y mini toros. Madre mía, pero chicos, ¿sabéis lo que tenéis aquí al lado del pueblo? Hay un pedazo de toro gigante, además es el rojo. Es de los peligrosos. Vale, aquí hemos llegado al pueblo. Jalavilash. A tope. Yo quiero un cangrejo, dice Chow. Pues no sé si se pueden, yo creo que sí, ¿eh? Hay algunos que no se pueden, hay otros que sí que se pueden... Sí se pueden coger como mascota. A ver, vamos a ir a la zona del este, que es por aquí más o menos. Y por aquí debería haber una barca, lo que pasa es que es de noche y no veo nada, tío. Es de noche y es que no se ve un cagarro, no se ve nada. Compañeros, poned farolas, por Dios. Poned farolas, que igual tenemos la barca delante y no soy capaz ni de verla. Estaba en el este, o sea que tiene que ser por aquí más o menos. Por aquí tenía que estar la barca. Guau, ojalá, ojalá que se haga de día, tío. Vaya tela. No veo nada, tío, como esté la barca no la veo. Quiero la barca para poder desplazarnos rápido e ir a islas, que eso podría estar bastante guay. Me apetece ver también volcanes y eso, y ahí teníamos un volcán al lado del poblado, pero por el mar. Pero ahora no lo estamos viendo, tío. Ay, Dios. No veo nada. Antes de día, ya basta. Que se va a tirar aquí. No sé cuántos minutos llevamos de noche, no sé cuánto dura el ciclo día y noche, pero... Pero vamos, que flipas. ¡Eh, eh! Mira, mira. Ah, no, vale, no, somos nosotros. Me había parecido que había una exclamación en el mapa. Pero somos nosotros, tío. Me había parecido por la cabeza, ¿sabes? Porque aparece ahí con el pelo... Con el pelo rojo. Madre mía. Vaya tela. Que no veo nada, tío. Si hay una barca, no la veo. ¡Socorro! ¿Alguien se acuerda de la mascota que era un pulpito con magia? Dice Martín. No, la verdad es que no. ¿Un pulpito con magia? No me acuerdo. Yo recuerdo la del Beetlejuice. Esa era mi favorita. El Beetlejuice lo que hacía era como... Iba escupiendo como bolas e iba atacando a los amigos de forma ranged. Tú te metías en cuerpo a cuerpo contra ellos. Y tenías como una especie de mascotilla que era un escarabajo. Que él se iba lanzando como los del Zelda. Como los estos que tiran... Como los pulpos esos del Zelda que te tiran bellotas. Pues eso. Era tipo así. Podrían hacer algo para que se vea mejor por la noche, sí. Bueno, madre mía. Ya se empieza a ver un poquito más, ¿eh? Porque tela marinera. No se ve nada, tío. A ver, un momento. ¿Hay brillo en el juego o algo así? Opciones. Mira, estas son las opciones del juego, ¿vale? Está a 144 Hz. Es que eso está brutal. Sincronización vertical la tengo activa. Render Distance la podemos ampliar. Podemos mejorarla. CPU a tope. ¿Vale? Y luego el idioma no te dejan cambiarlo, ¿vale? Son números de momento. Pero he probado varios y no te dejan cambiarlo. Así que de momento parece que está... Que está capado, digamos, solamente inglés. No sé, o sea, no tiene pinta, ¿vale? O sea, de entrada no tiene pinta de que te deje subir el brillo o algo así. Porque es que tela marinera, ¿eh? No se ve nada. Pues nada, vamos a pasar de la barquita y ya si eso... Al día siguiente nos acercamos y a ver. Ahora vamos a ir al horno. Al horno de fundición. Metemos las pepitas de hierro. Mira el cangrejo. Nos mira chungo, ¿eh? Ahí como traman cosas, tío. Traman cosas los cangrejos. Vamos a acariciarle. Que se ponga tranquilo. Pero esto es brutal. Esto también tendría que arreglarlo un poco, ¿eh? Pero bueno, esto es normal, ¿eh? Esto son... Digamos, para bugs así de inicio y eso es normal. Hacemos así y te vas corriendo a los Naruto, tío. Esto me encanta. Esta es mi pose favorita. Por favor, que lo dejen así. Te vas corriendo a los Naruto. ¿Qué es eso? Ah, vale. Estos son los habitantes estos. Walkbas se llama. Y es un frogman. Hola. ¿Ya está? Toma, otra misión. A Magic Book. Bueno, es que van súper rápidos, tío. Dice, hola. No vas a creer lo que he visto en el Damarok Graveyard. O sea, en el cementerio Damarok. Dice, un... Un... Un mágico libro de crafteo. Ojo. Ojo. ¿Dónde está el cementerio? No me digan más que me ponga aquí a sumar como un desgraciado a las tumbas, ¿eh? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el libro? Que podemos craftear cosas. Que me pongo nervioso. ¿Dónde está el libro? ¿Dónde tenemos el libro? Dice, SKT1 Blank. Dice, revivió el Cube World. Hombre, pues sí. Lo van a sacar en Steam el día 30. Y Wailord. Dice, no cogió depresión por el ataque en sí. Fue como la gota que colmó el vaso. Pensó que él no era suficiente para poder desarrollar el juego. Lo explica en la entrada de su blog. Lo desarrolla él solo con su mujer. Sí, eso lo sabía, que era él solo con su mujer. Vale, vale. O sea, que le vino grande el tema, ¿no? Le vino grande el tema. Y ya eso fue la gota que colmó el vaso. Vale. Pues eso, pero no sé. O sea, no sé. Es que eso es lo que te digo. Que eso no lo pillo del todo. Porque si ves que el juego está pegando una tirada tan grande, tan importante. ¿Por qué no contratas a más gente? Esa es mi duda. ¿Por qué no contrato a más gente? Si ve que le viene grande. Y él solo con su mujer no da un abasto para poder hacer todo lo que querían hacer. O yo qué sé. Contrata más gente, ¿no? Y montate una empresa. Es lo que se me ocurre. Pero vamos, yo no sé de desarrollo de videojuegos. Pero vamos, es lo que creo que haría yo. Así desde fuera. O sea, contratas a más gente y para poder dar el servicio que eso mejor y ya está, sin más. Es que salió hace mucho tiempo, tío. Esto, imaginaos que hubiera estado hecho en 2013, tío. Hubiera sido la cosa más bonita del mundo. Tendríamos ahora mismo un Cube World en un estado que, vamos, que el Hytale tendría un competidor más. Pero ahora mismo está como si estuviera, como si hubiera, como si estos seis años se le hubieran pasado el Cube World casi. A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale, esto es, esto es importante. Esta de aquí, mirad. Aquí es donde se supone que está el horno de fundición. Así que vamos a ir, a ver. Lo tenemos aquí al lado. Míralo, míralo, míralo. Aquí está. Vamos a ver si podemos mejorar las armas, que estaría brutal. Pero ahora, ahora está de pago, dice ese KT1, Blanc. Si lo compraste en su día, no lo tienes que volver a pagar, ¿vale? Y además está en acceso a la beta cerrada, que es esta. Ah, aquí está el horno, esto es. Vale, y además está en acceso a la beta cerrada, que es esta de aquí. Y si no lo compraste en su día, lo que puedes hacer es comprarlo el día 30. Y aún no se sabe el precio de salida, pero se supone, bueno, por aquí habéis dicho que serán entre 15 y 20 euros es lo que vosotros esperáis, ¿no? Vale, vamos a fundir esto. Ahora sí que nos deja, ahí está. Hay que darle uno a uno, no vale hacer tres, parece. Ahí está. Pero bueno, con eso ya los tenemos, ya no tenemos más de estos. Vale, eso lo tenemos ya. Ahora, lo que hay que hacer es, en la zona de armas... Hola, compañero. ¿Qué dice? Dice que quiere comprar sugar cubes, o sea, como cubos de azúcar. Y aquí, mira, 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 esto mola que te cagas. ¡Oh, esto es! ¡Ay, qué cosa más bonita! Esto es lo que os dije, esto es lo que a mí me encantaba del juego este, es que era brutal, tío, mirad esto. Tienes una cantidad de upgrades máxima que le puedes hacer al arma, que en este caso son 16, ¿vale? O sea, podemos darle hasta 16 cubitos. Y los cubitos los enganchas donde tú quieras. Es que esto mola que te cagas, es que mola un huevo, tío. Esto está brutal, esto es una tontería. Quiero decir, o sea, es una cosa, es un detalle que, digamos, implementarlo. No es que sea complicado, pero está muy bien pensado. O sea, es una marcada muy grande por parte del creador, porque esto es muy divertido. Ahora tienes un arma y tú puedes meterle aquí lo que tú quieras y te la personalizas. Y aunque dos personas tengan el mismo arma, puede tener un aspecto completamente distinto, porque con 16 cubos más, digamos, complementas tú el diseño del arma. Uno puede ponerse los 16 cubos aquí y hacer como si tuviera un pincho súper largo. Y otro puede ponerlos, por ejemplo, por aquí y hacer como dientes de sierra, tío. Es que está brutalísimo, tío. A peso argentino, no lo sé, tío. No tengo un conversor de banca en la cabeza, pero puedes buscarlo en Google. Pon 20 euros en pesos, por ejemplo. Esos son aproximadamente unos 19 dólares, ¿vale? Para que te hagas la idea al cambio. Un poco más de 19 dólares. Unos 19 dólares, ¿vale? Por si acaso. Pero es que en pesos no lo sé, porque soy de España y no lo gasto. Entonces no sé cuántos son. ¿Y este arma? A ver. Vale, nosotros estamos equipados con la doble. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué tenemos dobles? O sea, vale, tenemos dos armas. Ah, vale, es esta y esta. Vale, vale, vale. Esta tiene 1 con 2 de daño. Ah, y te da vida también. HP 14,9. Y esta tiene HP 13,7. Y vida 1 con 1. Las armas te dan vida. Tócate los pies. O sea, qué cosa más rara. 1 con 12 y 1 con 1. Vamos a mejorarlas, eh. Da igual, no pasa nada. Vamos a mejorarlas. A ver qué tal. A ver. Y ya recordad cómo cogimos los Iron Cubes. Que es en la montaña. En la montaña tú vas y los... Mira, mira. Es que esto es una cerdada, tío. O sea, es que esto mola que te cagas. Esto está súper guay. Míralo. Y aquí también se lo pueden mejorar, ¿no? Podemos hacer aquí un cuchillaco con dientes de sierra. Así, ¿no? Podríamos poner aquí un cuchillaco con dientes de sierra. Vale, una cosa... Yo qué sé. Los hago horribles, pero vamos a ponernos un poco mejor. Venga. Vale, una cosa así. Podríamos poner unos dientes con cuchillo de sierra. O podríamos meter aquí un pinchaco que te cagas. Podríamos ampliar esto para meter estocadas, ¿no? Míralo. Ahí está. Y entonces cambia. Es distinta. No sé. Yo creo que me mola más meterle así en plan dientes de sierra o algo así en plan como para desgarrar, ¿no? Si vamos a meterlo con... Si nuestro objetivo es impregnar a nuestras víctimas con veneno, si le metemos ahí para desgarrarles, yo creo que mejor incluso. Para que se desangren también, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Ahí están. Las alquerías ya están puestas. Y nos vamos. Y ahora fijaos como nuestra arma ha cambiado. ¿Lo veis ahí? Que aparecen los dientes de sierra ahí detrás. Detrás de nuestra espalda aparecen. A ver si podemos hacer zoom con el control y la ruleta. Y lo podéis ver bien. A ver. Bueno, lo veis, ¿no? O sea, se ve bien. Yo creo que se ve bien. Ahí están los dientes de sierra. Pues lo podemos mejorar como nosotros queramos, tío. Es que le podemos... Que no te gustan así, pues los cambias, ¿no? O sea, simplemente en una de estas lo puedes cambiar y ponerlos como te dé la gana. Pero como tú quieras. O sea, es que es a gustos culos. Lo puedes poner como más te mole, mira. Lo puedes cambiar y meterle hasta algo que no tenga sentido. O sea, que no tenga ningún tipo de sentido práctico. Los puedes meter así para el lado. Es completamente a tu diseño, ¿vale? O sea, es a tu gusto. Que esto igual no tiene mucho sentido práctico, pero es raro de narices, ¿veis? Ahora sí, al tío en la cabeza y se la abras. Es increíble, tío. Se mola un montón. Eso está súper bien hecho. ¿Y qué no te gustan? Pues se los quitas. Ah, bueno, eso. Y también se podían... Esto para el mago, por ejemplo, quedaba muy bien el poner los puntos así. Los metías en plan como flotando, ¿sabes? Eran puntos como flotantes. Y entonces aparecen como cositas ahí flotando alrededor de tu bastón y quedaba chulo, tío. Esto, por ejemplo, para el mago viene muy bien. Pero bueno, vamos, eso. O sea, esto a gustos culos ya lo sabéis. Y la verdad es que está muy chulo. A ver, sácalo de ahí, tío. A ver, ¿cómo se guardan los puntitos? Que eso no me acuerdo. Creo que ya no se pueden guardar, ¿eh? Una vez los usamos ya no se pueden guardar, pero molaría bastante. En plan, pues no me gustan en esta arma, se la cambio a la otra, por ejemplo, ¿no? Así lo hacemos un poco más grande y a correr. Como si fuera una espada de estas de las ninjas, de los samuráis. Ahí está. Pues ya estaría. Una espada de estas cortas, ¿no? No sé cómo se llaman, pero eso. Como si fueran una espadita de estas cortas. A lo ninja. Y queda muy chulo. Una, bueno, yo me he pillado ahora mismo un rogue, un pícaro, porque en la primera vez que jugué a Cube World me hice un pícaro, tío, y le tengo cariño. Y una de las especializaciones que tenía el pícaro era precisamente la de tener ahí tus armas propias y eso. Era de, o sea, perdón, de ninja, era de ninja, que tenías ahí para poder tirar shurikens y cosas de esas. Que estaba muy guay. Toma. Si te caes a alturas, bueno, las alturas hacen daño y además eso, si te pegas un trompazo pues te quedas inconsciente en el suelo, que como caigas alrededor de enemigos te vas a reír más bien poco. Y vamos a pillar... ¿Este quién es? Guild. Ojo, ¿eh? Ahí está, ahí te lo hice. Tenemos especializaciones y podemos cambiarlas, por ejemplo, la del rogue, podría ser o por veneno o por ninja. Mira, 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 mira. Ahora somos ninjas, tío, lol. Ahora somos ninjas. Y ahora con el, con el... A ver, un momento, ahora con el mouse 3 ya no tiramos la bomba esa de veneno, ¿eh? Ya no nos deja tirar la bomba de veneno. Va, qué guay, tío. Ya no nos deja tirar la bomba de veneno, pero ya no podemos hacer nada más. O sea, antes teníamos para poder tirar la bomba, pero parece que no la ha puesto aún. Ahora, en vez de tener stealth, tenemos ninjutsu, tío. Mira. Ahora estamos con ninjutsu, en teoría. Mira, ¿ves? Y tiramos shurikens. Podemos tirar shurikens. ¿Lo veis? Ahora tiramos shurikens. Hacemos así y hacemos toma, 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 toma. Ya somos ninjas. Justo lo digo, justo lo digo, justo aparece, tío. Increíble. ¿Veis? Y ahora tiramos ninjas. O sea, oye, ninjas, sí. Tiramos shurikens. Naruto desuca. Y reventamos los árboles. Mira, mira, mira. Y reventamos los árboles. Toma ya. Está espectacular. Dice ese categoría, dice, 1245 pesos argentinos. Dice, qué asco. Es que no sé cuántos son, tío. O sea, yo lo sé en euros, pero es que no sé cuánto cuesta el pan, por ejemplo, en Argentina. Como para saber si eso es caro o es barato. No tengo ni idea. Sé que ahora mismo en Argentina el peso está regular, por desgracia. Está la cosa un poco chunga, pero... Pero eso, o sea, no tengo el baremo de decir si eso es caro o es barato, porque tampoco sé cuánto cuesta un sueldo, o sea, cuánto es un sueldo allá en Argentina. No tengo ni idea de eso, pero sé que la cosa está regular. Dice Luis, dice, espada Nichirin. Nichirin, ¿se llaman? A ver. Voy a mirarlo rápidamente, lo del Nichirin. Y Seth H95, ahora es parte de la comunidad, así que muchas gracias, Seth, por ese follow y bienvenido a la comunidad. A ver. Esto es espada Nichirin. Vamos a buscarla. Nichirin, ¿estas son las de los ninjas? Pues algo así, imagino. Y Mr. Hina Rejos, ahora es parte de la comunidad, así que muchas gracias, Mr. Hina, por ese follow y bienvenido a la comunidad. Si os leo mal algún nick, porque hay alguno que tenéis nicks que no sé muy bien cómo pronunciarlos, si os lo leo mal, no os cortéis, por favor, decidme que os lo he pronunciado mal y me decís el bueno y ya está. Y así me quedo con vuestro nick, pero bien, ¿sabes? En plan, os nombro bien, os digo las cositas bien. Y es que, además, había alguien... Dice ese que te dice, un euro igual a 62,25. Sí, 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 la conversión la entiendo, o sea, entiendo la conversión, pero lo que no sé es si eso es caro o es barato. Y zapato verde con aguacate, ese creo que no... Ese creo, ese justamente creo que lo he dicho bien. Muy buen nick, eso es lo primero de todo y muchas gracias por ese pedazo de follow, tío, muchísimas gracias, de verdad. Se lee Inarejos. Vale, pues Inarejos, perfecto. ¿Ves? Por eso, si digo alguno mal, si digo alguno mal, por favor corregidme, ¿vale? Porque hay algunos que tenéis así los nicks de pronunciación que a mí me cuestan un poquillo, así que si me lo decís, yo lo digo, encantado. Mira, aquí podemos coger kale. El kale este imagino que será como una especie de call o algo así, no lo sé. ¿Qué es el kale? No sé qué es el kale, vamos a buscarlo. A ver, ¿qué es el kale? Eso, el traductor de Google es vuestro amigo, ¿vale? O sea, si no sabéis alguna palabra, lo que sea, col rizada, eso es, sí que es col. Es col pero rizada, son coles. Kale. Vale. Esto les molan un montón a los coreanos. A los coreanos tienen un montón de platos típicos de Corea que se hacen con col. Así que a tope, vamos a pillar ahí una cuanta, ahí está. Que esto luego nos sirve para comerla, ¿eh? Esto luego te sirve para comerla y recuperas un poquito de salud por ahí fuera. Ojo, pues a lo tonto le hemos dejado sin granja al pobre hombre, ¿eh? Vas a tener que replantar otra vez, amigo, lo siento. Y dice Ángel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ángel? Bienvenido al stream. Estas son mazorcas de maíz. Que esto, habían unas que curaban un montón, que recuerdo yo, que eran piñas, tío. Habían unas que tenían como piñas, pero esto hace un montón de tiempo, me estoy medio acordando. Tenían piñas y esas piñas las cogía, hasta hacías como un pincho de frutas o algo así. Y te recuperaba un montón, tío. Estaba muy, muy bien. ¿Y cuánto cuesta el pan, SKT? Por hacerme la idea, más o menos. Es que si no sé cuánto cuesta el pan o cuánto se cobra más o menos por sueldo mínimo en Argentina, no sé si es caro o es barato. El salario promestre, o sea, el salario, joder, no sé hablar, perdonad. El salario promedio, ahí está. Del primer trimestre del año se ubicaba en 16.293 pesos. Dice Blanc. Vale, 16.900, 16.000. Vale, pues, ostras, te cuesta una diecisisava parte de tu salario, así que es un poquito caro. Así que cuesta dineritos. Nos ataca la mosca, me cago en la leche. Pues, ahora que se está haciendo de día, estaba mirando un poco a ver si encontramos la barca que nos han dicho que estaba por aquí por la costa, pero no tiene pinta. Hemos cogido antes una misión que nos han dicho, bueno, una misión, hemos hablado con alguien del poblado y nos han dicho que por aquí hay una especie de barca o algo así, creo recordar. Había una barca, entonces, yo imagino que será la barca que te permite, en plan, surcar los mares, en plan, luego si la encuentras te la quedas, imagino yo. Y esa es un, bueno, es un transporte, eso antes se hacía con habilidades. Tú ponías una habilidad en el transporte y te daban el glider, creo, eh, pero vamos, es que acordarme de eso me cuesta, eh, me cuesta un montón porque ya son cosas muy concretas. Luego, con la ruleta del ratón, con la ruleta esta del ratón, lo que tenemos es para ampliar y acercar el mapa, eh. Si le doy hacia adelante, el mapa se acerca y si le damos hacia atrás se aleja. Toma, menuda paliza se está metiendo ahí, ¿no? Ojo, pero este está mamadísimo, este tiene 300 y pico de vida, nos va a reventar que nosotros tenemos 150. Pero no parece que haya barca, tío, no parece que haya barca. Es bonito, eso sí. Y las nubes, las nubes molan bastante, no sé si son nubes o son estructuras porque no se mueven. Son estructuras, eh, no son nubes. Son estructuras porque no se mueven. Igual quieren, igual es un, es decoración tipo como las nubes pero no se mueven, entonces lo han hecho con estructuras. Es algo un poco extraño, eh, eso es un poco extraño. Tiene toda la pinta de que quieren ser nubes pero no se mueven, entonces es como súper extraño. Vale, en esas cuevas es donde se encuentran los, los ores, ¿vale? O sea, si encontráis una cueva y demás, entrad y pillad a saco hierro porque luego sirven para, para, para poder, para poder mejorar las armas como habéis visto. Mira, 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 mira. Un depósito de esmeraldas, toma ya. Métele, métele a saco, que por cierto se pueden, se pueden envenenar las esmeraldas. Ahí está. ¿Esto qué es? Iron, esto es. Pues con esto es con lo que se mejoran las armas. Antes en Argentina el dólar estaba a 15 pesos, año 2015 a 2017, dice SKT1 Blanc. Ahora, ahora se ha ido esto un poco a la porra. Y dice Martín, dice, dale al control y mueve la rota del ratón, eso es para acercar y alejar la cámara del personaje. Eso es. Así podemos ver de más lejos o de más cerca. Hola, ¿ha salido ya este juego? Pregunta Pralex97. Eh, no, aún ha salido, saldrá el día 30. Lo que pasa es que para los que lo compramos en 2013 se nos ha abierto una beta cerrada y lo estaba probando simplemente. Lo malo es que no tenemos un árbol de habilidades, que eso lo he hecho de menos, lo he hecho mucho de menos. Y lo de subir de nivel tampoco está, o sea que podemos verlo, podemos echar un ojo al mundo, que eso está muy bien en lo que estoy probando ahora. Probando un poquito el sistema de misiones, que aún puedes hablar con gente, puedes explorar el mundo y hacerte alguna que sea sencillita y demás. Pero está como muy capado todo, eh, está muy capado. Hasta el día 30, que imagino que será cuando lo saquen, entonces es cuando se nos desbloquea a nosotros el resto de cosas. Cuando podemos subir de nivel y esas cosas, que es realmente la chicha del juego, ¿no? Es lo que está guay, tío. Eso es lo que mola, eso es lo que está guay. ¿La semana que viene? Sí, exactamente, es la semana que viene, el día 30. 30 de septiembre, sí, sí, eso es, eso es. El 30 de septiembre, eh, se viene nada, tío, se viene nada. Está ya aquí a la vuelta de la esquina. Vamos para allá. Y otro que también mola mucho, que lo podéis pillar, lo podéis pillar mañana en beta cerrada ya también. Bueno, en beta medio cerrada, ¿no? Porque es para la gente que precompre, y creo que es solamente con la edición deluxe, del juego del Planet Zoo, no sé si a quien le interesa, pero el Planet Zoo, que son de los desarrolladores del Planet Coaster y del Fota y Cool. Si pilláis el juego este, el Planet Zoo, si lo precompráis con la edición deluxe, creo que es, solamente con la deluxe. Es que no me acuerdo si es solamente con la deluxe o con la precomprada normal también, porque la precomprada normal le va a 45 euros y la deluxe 55. Pero bueno, si lo pilláis, podréis jugarlo a partir de mañana, ¿vale? Es otro juego que también igual os interesa. Lo podréis jugar a partir de mañana directamente. Y eso, por cierto, tiene una pinta que increíble, tío, porque ahí ya sí te dejan hacer gestión y cosas que no te dejaban en el Subtycoon, supuestamente el remake que hizo Microsoft, pero lo quiso hacer tan tan básico que no molaba. Toma, madre mía. No sé cómo en Arefie nos hemos enganchado en el último momento, pero de ahí si caemos nos hacemos un huevo de daño. Nos lo hemos jugado un poquillo. Pero bueno, eso. Y ahí lo tenéis disponible, ¿vale? Lo tendréis disponible para mañana. Desde mañana lo podéis precomprar, el Planet Zoo. Toma ya. Pedazo de desierto. ¿Y cómo está la economía de sus países? Pregúntase KT1, Blanc. La de España está normal, te dirías. Se supone que se viene una crisis dentro de relativamente poco, otra vez, otra crisis de estas gordas. Pero yo qué sé, tío, yo qué sé. Estas cosas es que tampoco, o sea, no entiendo de eso, así que tampoco soy quien para hablar. O sea, tengo una mínima opinión, pero no tengo la formación necesaria como para decir con criterio qué está ocurriendo en España. La verdad es que no lo sé. Sé lo que dicen, pero de lo que dicen, o sea, los medios pueden manipular perfectamente. Entonces no me fío yo del todo. ¿Se puede tradear dentro del juego? Sí, podéis estar con amigos, le podéis dar objetos. Bueno, se pueden tirar, ¿no? Creo que era. Mira, un monumento. Se pueden tirar en el suelo, creo que es. Y tu amigo pues las coge, ¿no? O cosas así. No recuerdo si había un sistema de tradeo como tal. Madre mía, las rocas estas, ¿eh? Que no nos vean, que tienen 400 de vida, que nos revientan. Vamos para allá, cuidado. ¡Bua! Corre. Que nos revientan. Que están mamadísimos. Que nosotros somos nivel nada. No podemos subir de nivel y estamos aquí explorando por zonas súper complicadas. ¡Ah! ¡Oh! Ojalá pudiera tocar aquí la flauta, tío. ¡Oh! Vale, hay que intentar evitarlos a estos señores, ¿eh? Que son malos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uf! De un flechazo 297, la virgen. Le debemos vida a ese señor. O sea, le debemos como el doble de vida. Pero lo bueno es que como tenemos aquí el cementerio, pues aparecemos aquí. Toma. Ahí está, ¿vale? Este es el cementerio más cercano. Donde apareces en el altar. En el altar este de aquí más cercano desde el punto de tu muerte. Así es como funciona esto. Y bueno, voy a comer porque son las... Son las 2 y 21. O sea, que voy a... Voy a ir haciendo la comida. Y así esta tarde tenemos otro directillo. No va a ser de Cube World de esta tarde. Va a ser de la serie cooperativa con Yusemi y de Vampirikinkos de Minecraft. Que es una serie de mods. De 181 mods. O sea, que si os ha molado esto, pues os invito a que os paséis por ahí. Tenéis también el canal de YouTube. Que el canal de YouTube lo... Os lo voy a pasar aquí. Os lo pongo por los comentarios, ¿vale? Ese es el canal de YouTube. Si le hacéis clic en ese enlace, pues si os ha gustado esto. Ahí vamos subiendo también otras cositas. Subimos Ori and the Blind Forest. Subimos también Minecraft y demás. Y tenéis también el Discord del canal. Que lo voy a poner por aquí, por el... Por el... Por los comentarios también. O sea, por lo de lo... Por el chat. Que ahí, bueno, estáis invitados a entrar, por supuesto. Y ahí hay... Lo guay del servidor de Discord es que tenemos dos canales muy chulos. Que son de programación. Uno de programación informática. Si a alguien le gusta, puede pasar por ahí sus programas. Y preguntar dudas de programación. Otro de dibujo. De diseño y demás. Si os gusta diseñar, pues hay gente que pilota. Y que, bueno, y van pasando por ahí los dibujitos. Y está muy chulo. Y también os voy a poner por aquí, un momentito. Os voy a poner el horario del canal, ¿vale? Ahí tenéis el horario del canal. Por si os interesa. Ahí está el horario bien especificado. Este stream ha sido extra. De vez en cuando voy clavando streamings extra. Pero los del horario son streamings seguros, ¿vale? Esos son de los que van a estar todos los días. A menos que ocurra algo muy gordo. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado en el stream. Muchas gracias a Pau, Marsal, Martín. Que acaba de hacer ahí un follow. Ahí... Colado por la banda. Así que muchas gracias, Pau, por ese follow. Y pregunta... Le dice, ¿qué opinas de la tauromaquia? No me gusta nada. O sea, no me gusta el maltrato animal. No me gusta... No sé. Ese tipo de cosas conmigo no van. Y Domicor, ahora es parte de la comunidad. Así que muchas gracias, Domicor, por ese follow. Y bienvenido a la comunidad. De verdad. Que me alegra un montón que lo hayáis disfrutado. Me alegra un montón que... Que os mole... Que os mole el... El streaming que os haya gustado. Yo estoy súper contento. Tengo un hype increíble de Covey World. A ver si lo sacan ya. Y lo subimos al canal 24-7. Cambiaré el horario y pondré Covey World, Covey World, Covey World al saco. Porque tengo unas ganas increíbles de ver qué narices ha metido. Pero ya bien subiendo de nivel. Y vamos a hacer una cosa que me gusta también mucho hacer. Que es hacer una raid. Así que vamos a... Mira, vamos a conocer a una chica que es muy simpática. Y lo que hace ella de vez en cuando es... Lo que le dona a la gente se lo da a los niños con enfermedades raras. Así que como mínimo os pediría que por favor pasáis a saludar. O sea, decir hola y ya está. Como mínimo eso. Porque es una chica súper simpática y creo que me va a merecer un montón la pena. Y os va a gustar, ¿vale? Os va a gustar un montón. A ver... Que escriba bien el nombre del canal. Que hay veces que me equivoco y hacemos raid a yo que sé quién. A ver, ¿le he hecho bien? Ahí está. Lo hemos hecho perfecto. Así que eso. Ahora la conoceréis. Y de verdad, muchísimas gracias a todos. Me alegro un montón que hayáis estado en el stream. Y que os lo hayáis pasado bien aquí conmigo. Y nos vemos en un ratito con más. Así que hasta otra. Adiós. ¿Trabajas? Pregunta al baritosta. Me lo dejé hace unos años para entrar a la universidad. Pero bueno, luego ya os contaré cositas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!